No te vayas, Soler, no te vayas. ¿Quién nos va a dar café en Blender? No sé. Soler, no. Soler, no, vengala a pedirle. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes que no le...? Voy a traerles todos los días. Venir a traerles todos los días. Junté, hacerme una vaquita. No te vayas. ¿Dónde está el café? ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Un ayunador. Y la nutria atrás, que tiene muchísimo que ver. Quedate. Los voy a extrañar. Quedate, la concha de luz. Quedate. 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 Te pusimos la nutria que te gusta de fondo. Ay, qué linda. Mirá, qué linda nutria. Los voy a extrañar mucho. Te queremos mucho, Soler. Yo a ustedes, mucho. Arrancamos. Gracias por todas estas mañanas hermosas que hemos pasado. Un placer haberlos alimentado. Bueno, alimentado no sé, pero... Pero café. ...tranquilo. Los voy a extrañar mucho. A todos. Mensaje de amor para Soler. La única persona de Brenda en Maya era la más importante que venía a ver en vivo este programa cuando nosotros llegábamos. O sea, estamos nosotros solos si no fuera por Soler. Un placer. Tienen una energía re linda todos. Así que arriba, esas mañanas con ustedes son... Es como arrancar de una manera muy distinta. Así que gracias a todos. Vamos. Gracias. Están bien extrañando. Hay que seguir. Bueno, dame, voy allá. ¿Tiene que ir? ¿Puesa? Sí, sí, por favor. Vamos. ¿Te gustó la nutria? Le encantó. No, no. No era guarango, señor. ¿Te gustó la nutria? Eh, la nutria. Me gustó la nutria. Un poquito más, señor. Eso. Dame un poco. Dios bendiga a la persona que en una estación de tren compró esa tortilla. No sé quién fue. ¿Quién puede haber sido? Yo qué sé. Ay, sos re grosa, mana. Hoy está vestida de Jim borroso. Wow. Me gusta todo. Me tragar. Es una amiguita acá, amiga. Es de cantante teen que apunta a ese mercado, ¿no? Tipo medio rebeldona. Música urbana. Sí. Rebelde y urbana. ¿Cómo se llamaba, por ejemplo? ¿Viste esas rubias? Sí. Sol Pérez. No, típica rubia shanky. Por favor. Para el mercado. Paris Hilton. Paulina Carpenter. Joris Cannon. Taylor como en referencia de excelencia. Por él. Sí, por él. Sí. No, me parece que es más Chory Ohio. Sí, Chory Ohio es muy así. ¿Verdad? O Tina... Tina... Tina Perkinson. Sí, Tenney Perkinson. No, Perkinson. Rila Tansor. Sí, Brian. Y Tanaya. Sí, Tanaya Trayers. El McConaughey. ¿Cómo se llamaba? Me estoy tratando de acordar. Paramore, ponele. ¿No? Jaii Williams. Líder de Paramore. Sí, total. Estás muy líder de Paramore. Auro Laburán, Paramore. Yo. Hace calor en el estudio, una sensación. Sí, igual hace calor también en la ciudad de Buenos Aires. Disculpen lo porteño de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mucha humedad. Y hay gente que sale con el reflejo, ¿no? De que, oh, qué frío, voy a arrancar la semana y se caga de calor. Yo no sé todavía bien qué hacer conmigo. Se me partió el pedal viniendo para acá. Uuuh. Estás muy fuerte. Muy pesado, quizás. Y si así, pras, en un momento el pedal se dio. Dijo. ¿En qué calle? ¿En qué arteria? Ya no puedo más. Llegando en Gorriti y Scalabrini. Entonces agarre y lo dejé vuelta a la bici en casa. No. Pudo el tiempo de eso. Y me tomé un... Un peca. Señor taxi. Yo también me tomé un señor taxi. Señor taxi de plaza. Hecho mierda el taxi. ¿Qué tema? Ojo. Polaco. No, no. ¿El parque automotor? No, no hay denuncia. ¿A contra Viviani? No, no, no. Qué triste que quedan esas especies de mamparas que quedaron del COVID. Y el tachero no la sacó, pero está toda como... Con marcas de homicidio. Está toda con marcas... Huella de homicidio. Huella de homicidio. Oh, paca. Transparente, pero opaco. Es como esas cortinas de baño chasmierda, ¿viste? Que se empiezan como a romper por pedazos. Queda un hueco por ahí. Hay alguno, de hecho, que ya en época COVID y tiempos posteriores, que la tiene loteada, que la tiene vendida, pero la vendió en su momento y no renovó. Sí, sí, sí. Entonces, hay algo medio borrado. Te quedó, sí, sí. Igual ya también deprime en cualquier lugar, sala de espera, lugar... Ojo, COVID, cuidémonos entre todos. No sé qué. Saludá con... Lávate las manos. Distancia. Entre de a uno, esas cosas. Ya está, ya está. Ya está. Las marcas que quedaron en el piso como para hacer filas, ¿vieron? También. Heredas tipo stickers, todos borroneados. Sí, 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 sí. Tremendo. En los países organizados del mundo. Ahí tenés. Ahí arranco. En el tren y en el sucte, la gente hace cola en los cotones de una marca. El sucte. El sucte. Y entonces salen por el medio, se... Exacto. Entra después. Hay un drama, de hecho, y ahora sí me voy a poner muy porteña, pero en el metrobús está mal pensado... Ay, sí, no sé lo que vas a decir. Mal señalizada la fila. Y empieza al final. Empieza al final. Entonces vos tenés la última, cerca del ingreso a la plataforma, tenés enseguida una parada. Y la gente hace la parada en la calle. En la calle. Bueno, podés pasar, está todo fuera del techito. Es una locura, Mauro. Y vos en los medios, con el poder que tenés, hegemónicos, y hoy mandando mensajes diciendo aguante Telefe, aguante Telefe. ¿Por qué no decís al Telefe este tipo de cosas? Hoy lo digo. Hoy arranco a la una. Claro, porque debería estar a mitad de la plataforma y están al final. Se pasa al bondi, eso es lo que queremos hacer. Aparte, ¿quién hace la fila mirando en contra del bondi? O sea, está pensado para que vos hagas la fila. ¿Está pensado? Espaldas. Al colectivo. Espaldas al colectivo. Entonces, tipo, bueno, siento que viene. Y si ya pasó, no lo ves. Es una locura, boludo. Está mal puesto. Y ese fue el forro de tus sobres. Larreta, Macri, todos esos. No, bueno. Ya, el jueves que viene tiene que pedir 60 disculpas. Desde Suárez Lastra, que vení recibiendo sobres vos. Para el jueves que viene. Desde Carlos Grosso. Suárez Lastra es anterior. ¿Puerto Madero? Todo con sobres. Suárez, todo su depto de Puerto Madero. Que a veces viene de ahí, a veces viene del otro. La verdad que sí. Fefi, tengo un tema para preguntarte si te enteraste que Manuel Osvaldo Jove es un trabajador. Él no lo sabe, pero es un peronista de Norma. Sí, sí. A la madrugada. Norma Kennedy. Ese peronista de Norma Kennedy. Como todo bilardista, para mí hizo lo mejor que hay que hacer respecto a nuestra función acá. Miró todo el programa de corrido, no en forward. Lo miró paso a paso, hizo análisis, crítica. Hizo conteo de minutos. Hizo toda una cuestión bilardística del programa. Que después, si querés, él puede detallar porque encontró un montón de cosas que no sabemos de nosotros mismos. Que tiene que ver con el análisis sesudo que hizo del programa Job, mirándolo paso a paso. ¿A qué hora lo viste? ¿Por qué a las dos de la mañana me das tu mensaje? Chicos, excelente programa, los felicito a todos. Dos a M. ¿Por qué a las dos estás mirándolo? ¿Cómo llegaste a ese punto de verlo? Ayer, pues trabajó hasta muy tarde, hasta las once de la noche. Ya, re marija. A las once de la noche me fui a un cumpleaños. Ahí está. A la compañía de Egu. Le aprochó a un montón. Sí. El hijo de la noche. Egu no nos invitó. A mí no me invitó. A mí me parece muy raro porque yo tengo un vínculo. A mí no me invitó. Yo lo conozco. Llego tres meses. Kuri Calzón. Pim, pam. Sí. Centro. Los asados que nos comimos. Los asados. Las copas. Besos, saludos, todo. Sí, sí, sí. La verdad que estuvo muy lindo. Pero quiero plantear esto. Nuestra compañera Elisa Sánchez. Ayer fue un cumpleaños de Egu, ¿puede ser? Me dijeron si quiere ir, pero no sé quién es la verdad. A lo que inmediatamente le digo, métete un poco más. Involucrate. Y después. Y a los dos segundos después, cuando vos la aceler despedía a Sole, la gran pérdida que tenemos aquí en Blender, por cierto. ¿Te vas? Le dijo, ¿te vas? La segunda vez que esto me hace Soledad Lu que me hace esto, porque ya en Artear me había hecho lo mismo, se me fue. Te está queriendo acabar la cabeza. Te equivando claramente. Te elude. Te elude. Le digo, ¿qué se va? ¿Pero ustedes cómo se enteraron que se iba? Yo recién. ¿Cómo le decían me enteré? ¿Qué le decían traigo? Bueno, ¿podés contar qué sentiste viendo el programa? Ahí está. ¿O sea, pusieron el programa en el cumple o volviste? Yo cuando yo necesito, tengo ese problema, algún tipo de consumo. Sí, está acoplando. Vuelve, ¿no? Está acoplando el augre. Está muy alto esto. Necesito escuchar algo cuando me voy a dormir. En general es escuchar, a veces lo acompaño viéndolo también. La mayoría de los casos es Pagni, ocasionalmente es el truco así. Muy buenas noches. Manuel. Había que hacer un personalizado. Pero así como quien escucha ruido blanco que se llama, o una lluvia, yo escucho algo. ¿Por qué ayer nosotros? Y ayer porque había recibido durante el día una serie de mensajes. De grandes poderes. En particular de amigos míos, que no suelen ver el programa siempre. Y me dicen, no puedo creer, o sea, acabo de ver el programa de ayer. De ayer, se refiere al del día anterior, en el que yo no llegué a uno de los estados. Ah, que vos estabas borracho. Y no podían creerlo mis amigos. Y dije, ¿estás borracho? Yo nunca volví a ver ese material. ¿Y viste ese? Y empecé a ver un poquito ese. Me dio perro y pasé al siguiente. El de ayer. Pasaste al de ayer. Y aparte con equipo completo. Y la verdad es que fue un programón. Pero es un programón lo que hacemos. Vos te perdiste. Y no me pude dormir. Pensando en el discurso del Martín Fierro. Está bien, está bien. Te hiciste una... No me pude dormir, dice. Te hiciste una pajota mirando el programa, ¿no? No, no. Qué raro. Con Mauro sospechamos eso. Es impresión. Con Mauro sospechamos eso. Que por ahí escuchando mi voz... Ah, eso le calienta mucho a Amar. A mí sí me lo dijo. ¿Qué voz tienes, Fede? Qué hijo de puta. ¿Qué voz? Muy buenas noches. 8 y 14. Bienvenidos a toda la República Argentina. Mis maridos a desayuno interminente. Así es la secuencia de joven. Che, y el highlight, el highlight... Mucho, pero esto sobre todo porque... Uno a veces se desconcentra porque está viendo algo, como si el programa y demás. La cantidad de pequeños momentos... Sí, sí. De comedia. Pero chiste es que hay tira alguno y que quizás no enganchó en la mesa. Pero es pasando todo el tiempo. Es espectacular. Es espectacular. Ah, sos fan del programa. Es fan del desayuno intermitente. ¿Querés dejar de trabajar y ponerte a verlo? Tanto así que renunció para poder verlo. Es por lo que renunció Solet. No deja de verlo porque no está. Esa es paradoja. Deja de verlo. Me gustaba más el pibe. Escribe en el chat. Ya está con menos información. Y al mismo tiempo yo estoy cultivando una relación a distancia con... Bueno, lo que nos venimos a enterar. Con los diferiders. Es la gente que... Vos estás ahí sembrando. El otro día le mandaste un saludo para los que ven más tarde. Te cultivan una relación a distancia con la Jess. No sé. La bronca que me da cuando... En inclusivo. Los dos o tres momentos donde hay... Pinceladas de inclusivo ahí en el coso. Mis amigas siempre salen. Sí, sí. Nunca nombré una amiga mujer. Pero son mis amigas. Bueno, pero... Sí, Adelfia, Barbie. Son las hermanas. Fin, adorben. Son las hermanas. Una prima y una hermana. Sí, así que bueno, valió la pena ver el programa para vos. ¿Se acuerda? Jove, valió la pena entonces. No es espectacular. Lo recomiendo. Uzi recomiendo el desayuno intermitente. ¿Es terapéutico? Es... Es más psiquiátrico que terapéutico. Hacé la típica crítica de un espectáculo de un diario. ¿Qué pondrías? ¿Desayuno intermitente? ¿Desayuno intermitente? ¿Desayuno intermitente? ¿Cotolengo, como dice Fe? Son tags. ¿Cómo? Nunca antes visto. Eso es cierto. Eso es definitivamente cierto. Es descriptivo. Es descriptivo. Es descriptivo. Fue... Es zopilante podría ir en algunos programas. Sí. Es zopilante. Me quedo con eso de los multichistes porque yo lo siento y me gusta. Así que me gusta que haya muchos chistes al paso que no es levantado por la mesa. Pero el que lo ve en la casa se... Claro. Pero está lleno de esos. Lleno de... ¿Cómo se llaman Easter Eggs? No sé cómo se llaman. Bueno, vos sos la guionista. Story X. Yo soy dramaturga. Te pido un poco... Dramaturga. Dramaturga. Quiero saber qué dice tu remera. Vamos a buscarla. Ay, sí. Está muy linda. Sí, muy linda. Estás muy bien de remera. Cosas de Connie. Pará, ¿eh? Bancamos un segundo. Estírenme aquí, cuenten algo. ¿Alguien en el chat quiere agregar o traducir qué dice la remera de Fede? ¿Alguien lo entiende o esperamos la aplicación? Se ve acá en la app. A ver, a ver. Pero pará, ¿vos sabés qué idioma es? Japonés, pareciera. Efectivamente. Es una porunga. ¿Qué es? Al final le puse una puteada, ¿viste? Sí. No, para mí no. Debe ser que es chido. Regalo, dice. Chino o japonés, ¿qué estás? Son todos iguales. En el estrado, dice. Grande, mondino. Regalo. El panadero. Regalo. ¿Regalo es la palabra? Sí. Regalo. Pero tenés un precio ahí también. Sí, es lo que ganó la remera. Regalo. El panadero, dice. El panadero. ¿Cómo es el panadero? Ahí se ve. ¿Y atrás? Pará, ¿y atrás? A ver esa cola. ¿Cómo muestra cola todos los días? Es cola juguetona. Ah, bueno. Que tiene todo en inglés. ¿Por qué no llegas con él? Está linda. Es un cipallo, en definitiva. Es un cipallo. La te doy vuelta, la te doy vuelta. Ay, me daño. Acá te doy todo, Fede. Pará, que déjala. Pará. Tomate un poquito. Pará. Pará. Es cipallo. Pará. Alguiado a las siete y media. Con Fede Simón. ¿Qué dice? Omilla. Omilla. Es una marca, me parece, chico. Bueno. Es una tarasca. Me está... ¿Quieren verle el point of view? Te coge esa Fede Simóneta. Es un poquito más. Pum. Abrí más el plano, Mariana. Hay más contexto. Dame más, dice el graf. Chirlo. Chirlo, por favor. Chirlo, por favor. Au. Au. Tocazo. Realmente no es buena la remera. Está buenísima. La remera dice, recuerdo de Okinawa y ahí adelante decía, no sé qué, el panadero. Regalo el panadero. Todo eso es... El de boca. El panadero de boca. Es esta trampa habitual, pero parece más corta la palabra, la expresión. Omilla es un barrio de Japón. Amén. Bien. Yo estuve en Japón. Omilla 31. Y estuve en Omilla. Es muy bonito. Nah, mentira, no salí de Quilme yo. Pero lo busqué en Wikipedia y dice que es un barrio de Japón. Era bobo. Me encanta porque el chat está aportando, qué hombre Elisa y Fede sos la geisha de mis sueños. Así que destruimos los roles de género. La verdad que sí. Future is genderless. Pateamos en el piso. Ya estaba igual. El patriarcado. El patriarcado que tiró Alberto. Sí, claro. Tengo más información. ¿Qué pasó? Omilla significa gran santuario. Qué lindo. ¿Cómo se aprende en este pleno? Estás un gran santuario. Dice gran santuario y una flecha que apunta para abajo en la remera. Sí, dice... ¿Vos sos sagrado? ¿Vos querés depositar tu estatuilla dentro de mi gran santuario? Qué juguetón viniste, ¿eh? ¿Cómo se nota que se te rompió el pedal, baby? Viniste muy pedalero. Pedalea en el aire. Qué juguetón. Menos mal que no me hice mierda. La última vez que se me rompió el pedal me rescató Santi Antunes. Ahí está. Ah, ¿te había pasado eso? El Vasco Antunes. Camino a Nacional. Esa historia es linda, es linda. Iba pedaleando porque llegaba tarde Camino a Nacional Rock. Sí. Ay, todo para contar que trabajabas en el Estado. Tenemos un programa... Hoy le viene barba. Con amor, ¿eh? Tenemos un programa de sopilantes. La chula. Otras cosas. Bueno, la cuestión es que sobre facultad... Le tira besitos, Santi, no sé. ¿Por qué se poncha él mismo? Ah, poné boca... Hagan piquitos así, dale. Hacen piquitos. Santi es el más fachero de todos. Santi es el más fachero de todos. Ahí, ahí. Sí. Para mí, ¿eh? Para mí también, sí. Dale, dale. Pico, 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 pico. Ay, qué lindo. Fede va con lengua ya, ¿eh? Fede, menos, 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 Fede. Menos cara, menos cara. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más, un poquito más. Los dos un poco más. Un poquito más, un poquito más. A la cuenta de tres se acercan a esa altura. Uno, dos, tres. Es un programa súper caro. Ay, hermoso. El beso esquivo. Bien. Hay olores nauseabos. No, yendo ahí en bicicleta. Uh, no llego, no llego, no llego. Pasé por facultad de medicina y apurándome, haciendo esa de... Me pongo arriba de la bici para aprovechar peso. Hice esa y se partió el pedal. Y fui con la rodilla derecho al sopismal. Ah, es verdad. Y de golpe se levantó una persona, frenó una persona. Estás bien flaco, estás bien flaco, sí. Bueno, qué sé yo, sí, sí, todo bien, ja, ja, ju, ju, me voy. El primo de San. Al rato me escribe Selva, me dice, che, mi primo, mi cuñado te cruzó la bicicenda y te dio una mano porque te caíste. Y era Santi Antunes, que fue después rescatado. Claro. Y luego trabajamos con él. El destino, ¿no? El destino, ¿no? El destino. A mí también me salvo una vez y hasta me acompañó a la comisaría, así que... Es verdad. Es una especie de ángel de este equipo. Yo antes de trabajar con él no le dejé hacer un programa de radio. Le rechacé un programa de radio porque la idea era malísima. Excelente. Yo coordinaba una radio donde él estudiaba y dije, no, maestro, volvén. ¿Cuál era la idea? La música ya viste, ¿eh? No me la acuerdo, pero era mala. Era como, no, somos un par de amigos que queremos hablar de cosas. Era como... Básico. Ya tengo, maestro. Ya tengo. A mí también me salvó el día que me picó la abeja. Es verdad. O el aguijón. Estamos en presencia de un milagro. Sí. Es verdad. Y el cinturón negro de Pacua el otro día descubrí. Pacua. Señor de los milagros. ¿Pascua? De Pascua. Sí, sí, sí. Semanas antes. Así fue como fue trepando. Para mí que va siguiendo a la gente y cuando tiene un problema, lo salva y entonces va consiguiendo así. Ahora lo está siguiendo a Robigol por todos lados. Es insoportable. Esperando que se resbala en la calle. Igual lo levanta, ¿eh? La remera de boca de repuesto. Sí, se mancha, ¿viste? Yo justo tenía una remerita. Bueno. Qué tipazo. Buen viernes para todos y todas en el chat. Ya saben, si ya hicieron caca hoy, pulgar arriba. Es muy importante para nosotros saberlo. Para ustedes por ahí es nada. Pero para nosotros es algo que... Entendemos estos datos. Sí. Nos hace sentir... Las mañanas... De nosotros, ¿quién pulgar arriba? Yo sí. Yo sí. Todas mis mañanas acá. Altman. La verdad que sí. Pulgar abajo es que se te metió para adentro caca. No, 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 no. Porque comiste caca y no fue tan bueno. Ahora, Jimmy, comiste caca. Creo que el disculpatorio de los jueves, que entiendo es una sección fija ya, va a haber que hacerlo dos o tres veces por semana. Por hora. Por hora. Sí, por programa. Por programa, por lo menos. Por lugar arriba, ¿eh? La palabra caca podríamos cambiarla por de feca. Sorullo. Eso, de feca es hermoso. Para ponerle un café de autor, le ponen de feca. Arroba de feca. Nos pueden seguir en todas las redes. Caca me da como... Bueno, de hecho, ayer detuvieron a un delincuente que responde... Vos fijate lo que será de mala persona, que sus compañeros de andanzas a un delincuente le pusieron de apodo Caquita a uno. Y a otro que ayer conté, Diego del Estero, que le pegó un balazo a un tractorista en un intento de desalojo de un campo, le pusieron de apodo Velorio. O sea, los apodos definen mucho la calidad delincuente. Velorio, qué bueno. A uno le pusieron Velorio y a otro Caquita. ¿Usted se juntaría a tomar una birra con Velorio y Caquita? La verdad que sí. Lindo. Usted sí, ¿no? La verdad que sí. Suena que tomás algo. Velorio me gusta. Velorio está profugo, Caquita está detenido. Suena que la birra es solamente un anticipo, pero después de lo que vas a tomar. Pero escuchá, quiero... Eso me interesa, el tema de los desalojos de Santiago del Estero. No se está hablando mucho de eso. La trama es tremenda y tenemos videos. Hay mucho bardo... O los campos de soja. Exacto. Por campos que no son. O sea, son campos donde vivía gente, en muchos casos, viste... Ancestral. Hace el año del pedo, que no tenían muchos sin papeles, o sea, muchos con papel o lo que fuera, viste, de golpe le ponen la blambrada, los desalojan, los que hagan a tiros. Después te voy a mostrar un video que es fuerte, pero que tiene que ver con una de estas peleas donde dos familias se disputan un mismo campo de soja. Una familia siente que la otra la usurpó. Y cuando la familia que se siente usurpada va a recuperar ese campo, son recibidos a balazos. Un estado crítico, una de las víctimas. Claro. Y me quedé pensando, a modo de bajar un poco el tono, cuando detienen a Caquita, ¿no? Un título de crónica. ¿Sería Caquita adentro? Lindo. O Caquita, y si lo liberan, Caquita fuera. Sí. Lindo. No sé, la... Caquita, madre. Se las tiró a la mesa. Se desfecado Caquita y se lo ve saliendo de la comisaría. Soltaron a Caquita. Soltaron Caquita. Soltaron Caquita. Soltaron Caquita. Para mí, cuando queda libre, tiene que abrirse el café que hablamos recién. Ahí cierra el círculo. Caquita en libertad, se llama. Che, bueno. Ah, yo estoy... Ahora... Pero ya estás mejorando. Al 90%. Sí, sí, al 90, al 90. Día de hoy, falleció Nora Cortiñas. Una pérdida irreparable. Por suerte, bueno, ya falleció de vieja, ¿no? O sea, de... Sí, venía con un par de... De achacos, ¿no? Problemas de salud, sí. De la edad, pero la verdad es una persona... 24 años. Sí, yo la crucé un par de veces, la conocí una persona adorable, de la sonrisa, pero más hermosa del mundo. Una mina que la veías y la querías abrazar todo el tiempo. ¿Cuál? Ahí está, todo el tiempo así estaba. Siempre contenta. Siempre en la calle, siempre en las movilizaciones, los jueves ahí en la ronda. Que lo pusieron, yo terminé el programa de Vero, no sé a qué hora se comunicó la muerte de Cortiñas. No, 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 quería, no mencioné específicamente a quiénes ni demás, pero... No, quiénes me chupó un huevo, pero a irse de la muerte. Con dos publicaciones, es cierto, está claro, no es la vida real, es Twitter, todo lo que ya sabemos al respecto, pero me aclaré a contar que realmente me genera mucho enojo, mucha bronca. Porque... Gente celebrando directamente. Hay que ser hijo de puta, ¿eh? No hay otra explicación. Sí, 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 y deshumanizado además, ¿no? De estar celebrando como... Y fue tendencia durante un tiempo largo el una menos para hablar de la muerte de Nora. Sí. Y el otro... Tremendo. El comentario que salía permanentemente era... Al final no era mi ley o tal y que no llegaba hasta junio. Ah, mirá. Bueno, la verdad que... Yo también creo que hay ciertas violencias que no hay que ni recoger el guante, ¿viste? No, ok, lo mencioné porque no señaló. Sí, sí, y habla del momento de mierda también en el que estamos pasando. Totalmente. Sí, además, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Estamos... O sea, no me identifico para nada con ese nivel de heiteo y de... Y eso, celebrar una muerte. Pero estamos todos medio en cualquiera, odiando cualquier cosa fuera de joda, indignándonos por cualquier cosa. Yo siento que hay algo de las redes, del idioma, del lenguaje, de las redes, de la indignación, del hate, como de reaccionar a todo que está filtrando también en la realidad y que... Bueno, por eso también los gobiernos que hay alrededor del mundo. Pero yo siento que estamos todos medio desfasados respecto de las reacciones que tenemos a las cosas, ¿viste? Como por ahí sencillamente las cosas ocurren y no hay nada para decir, ¿viste? No, no, claro, claro, sí, sí. Y hay otro tema ahí también, ¿no? Que a mí me llama un poco la atención, que es la historicidad, ¿no? De determinadas lecturas de la realidad argentina. O sea, la... A ver, el tema de los derechos humanos fue un acuerdo como país. No fue un acuerdo partidario ni de una organización política ni de nada, digamos. Es más, de hecho, gran parte del acuerdo con el... En todo lo que fue la dictadura, del acuerdo como país, decir, bueno, el número 30.000, las luchas que se hicieron, los detenidos que hubo, las personas que fueron juzgadas y condenadas. Eso un poco no... Fue algo que fue conseguido históricamente como país. O sea, con el radicalismo, con el peronismo. Incluso con la UCD en su momento, que eran como los liberales, que también estaban, no por ahí, en una condena furiosa de la dictadura, pero bueno, acompañando por lo menos lo que se hacía. Sí, o aceptando que hay límites. Lo que se hacía judicialmente, en 1985, es la historia de un juicio. O sea, no es la historia de una idea, no es algo... Entonces, los países un poco construyen su historia a través de juicios, construyen su historia a través de vivencias y después de acuerdos en común. Me parece que un poco el condenar a Nora Cortina, soputearla en redes o algo por el estilo, es como romper toda la historia que construimos, por lo menos del 83 hasta ahora. Es decir, como bueno, mirá, hubo... Como país nos pusimos de acuerdo en algo, que no tenía que volver a la dictadura, que no tenía que ser de todo de esta manera, que tenía que hubo unos detenidos desaparecidos, que hubo unas personas que reclamaban esos detenidos desaparecidos. O sea, después, bueno, no me caen bien, bueno, no te caen bien, pero no, qué sé yo, viste. Tengo que explicar, tengo que celebrar una muerte. Celebrar una muerte, digo, ponelo en cualquier contexto, celebrar. Pero Cuño estaba abriendo un champán porque se murió la reina de Inglaterra y por más que... Está mal. Está bien, pero la misma gente que hoy te puede decir... Pero esto lo digo a riesgo de que me recontraputeen en el chat. La misma gente que hoy dice, qué desastre, qué locura, estaba cagándose la risa con ese video de Cuño. Está bien, es inglesa, fue parte de un montón. Es una reina. No sé yo, son personas, digo... Es una reina. No sé, como que para mí hay una apología a la crueldad. Para mucha gente representa la crueldad también. Y aparte, ponerle que da igual, pero yo creo que estamos todos muy deshumanizados en ese punto. Roto. Hay una cosa de la crueldad, pero que lo tenemos todos... O sea, a mí me parece muy importante aclarar que no hay un grupo de gente que lo tiene. Que todos de verdad estamos realmente deshumanizados. Lo tomo eso. Y cualquier noticia, nuestra reacción va desde la pasión y no desde el razonamiento y desde algo más ético o moral, sino más de... Viste, como que hay una cosa de retroceso, boludo, no sé, retroceso civilizatorio. Perdón, ¿es eso o lo traslado de otro modo? ¿Es una reacción intempestiva o es una reacción con razón en términos de raciocinio? Y sería mucho más grave que realmente se festeje la muerte de tu oponente. Más que una cosa así primitiva. Porque a mí me preocuparía más, si quedas solo en la grasada de... Se murió y nos acabamos de risa, no me preocupa, no me genera tanto daño. Ahora, si es algo sesudo, que vos querés que se muera tu oponente, estamos al horno. Yo creo que... ¿Entiendes la diferencia? Sí, yo también... Perdón. No, que es un reflejo, digamos, de los tiempos que estamos viviendo. Sí, igual también yo pienso a veces cuando... Siempre pienso en el posperonismo de los 50. Cuando pensamos en qué violenta está la sociedad. ¿Vos? Sí, obvio. En los 50 de la gente que se murió y viviste... Se murió la yegua, puta. Sí, 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 viva el cáncer. Viva el cáncer, se escribió en las paredes. O sea, la violencia es algo social. Lo que pasa es que sí, cada uno podría llamar a la reflexión de cuán deshumanizado está. Y aparte, las redes sociales suman en esta cosa de... No es solo una pintada en la calle, es algo todo el tiempo en el celular que tenés en el bolsillo. Sí, te dan muros para eso. Pero, qué sé yo, ¿viste? O sea, la violencia siempre existió, la deshumanización siempre existió, pero me parece que celebrarla es una boludez. O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, siempre uno puede tener su momento, va a la cancha, pero se mueran los de no sé quién. De todas maneras, yo a la vez, así como te digo esto, también el video de cuñas, no es que digo, tipo, qué horror. Ni en vez de yo cuando lo vi, si lo vuelvo a ver... Ni siquiera, hasta me siento medio cerca de ese sentimiento de celebrar. O sea, yo, con una mano en el corazón, hay gente que sí quisiera que se muera por el bien del país. De verdad, y me parece muy mal, y es algo que tengo que revisar, seguro. Sí, re, re contra. Que se muera gente. Hay mucha parte de la oligarquía, de las élites, de la gente que sistemáticamente destruye el país, que yo quisiera que se mueran, sí. La verdad que sí. Pero tú sumís como parte de aquello que decís que no está bien. Obvio. Lo sufrís, no poder salir de ahí. Igual, una cosa es tener sentimientos en el fuero íntimo, otra cosa es expresarlo públicamente. Bueno, claro, pero las redes sociales, eso lo rompieron. Por eso, sí. Como que hay algo de lo público, de lo privado, de cuánto se permite, qué cosas podemos decir en un asado entre amigos, qué cosas podemos decir públicamente, qué cosas podemos decir en un medio. Entonces, estaba rompiéndose bastante, estaba por ahí para bien incluso a la larga, ni idea. Yo creo que también el problema que estamos atravesando, cuando hablo de reflejo de los tiempos actuales, es cierto, digamos, siempre existió esta dualidad, existió la grieta, llamada como quieras o lo que fuera, es algo que trasciende la historia argentina, digamos, desde el 1810 que celebramos esta semana, a hoy lo que se te cante. Me parece que lo que empiezo a ver ahora es cada vez más, a partir, como decía Vale, de la explosión y la extracción de las redes y de los contenidos de nicho y demás, una... o sea, ya no es el tipo que lo celebra, porque no es un tipo que lo celebra de manera aislada o con los días que lo rodean, ya es lo que garpa, para colmo. Creo que ahí está el problema, o por lo menos lo que garpa en un sector y en un determinado nivel de consumo y de demanda de un montón de cosas. El video que se viraliza es el video del tipo que putea y pasa esto permanentemente. Y él, es cierto, hoy estamos hablando de esto, a nosotros nos indigna que un tipo celebre la muerte de una... a mí en particular, de Nona Corneas o de quien fuera. Más allá de... por cierta lejanía y demás, que no me genera ni más indignación lo de... No, no, por supuesto. Pero digo... No, y aparte por lo que pensamos de esas personas, encima. Porque... No, ya lo que pienso, no le deseo la muerte a nadie, ni nada por el estilo. Y aparte, respecto a lo que vos decís, también, o sea, hay una trampa también, es que para los que vos le haces mal a la Argentina son otros, pero para quien le hace mal a la Argentina es para otro grupo de gente. Es que el error es querer el fin de alguien, o sea, o de una forma de pensar. Ahí también me parece una igual lectura, más allá del deseo de una muerte a alguien o no, que obviamente uno puede existir, hay una lectura que tiene que ver con... Bueno, ¿cuántos mis deseos los hago públicos y cuánto no? Que eso es una cuestión de moderación individual, porque obviamente uno puede querer que haya gente que le vaya mal y no por eso festeja públicamente algo, ¿no? O sea, hay un paso en tomar una acción y manifestarte públicamente en eso. Pero además me parece que hay una lectura del poder acá equivocada, sobre todo, porque en muchos casos se festeja muertes, que más allá de que uno considere que estén bien o no festejarlas, de figuras de opresión, ¿se entiende? O sea, de gente que, bueno, yo sentía que el peronismo me oprimía, que el peronismo tenía... Entonces celebro la muerte de Vita. Bueno, mucha gente celebró que Videla se murió cagando. Bueno, perfecto, ¿está de acuerdo? Ahora, ubicar a Nora Cortiña como una imagen del poder en la cual yo tengo que celebrar la muerte de una ancianita de 94 años, que es una señora a la que le robaron, le secuestraron un hijo, se lo asesinaron y ella lo tuvo que buscar durante todo ese tiempo y se hizo tristemente célebre por eso y tiene 94 años, es una anciana así que luchó toda la vida dentro de eso y poner en eso una figura de poder de la cual me pudo reír, la verdad es lamentable, me parece. No, me parece lamentable. Es como andar, qué sé yo, también no entender una goma de por dónde pasa el poder real y no. Esto y lo que a mí me parece que es más lamentable, o sea, este comentario que te digo no es que era un comentario aislado de un tipo, es un comentario que tenía muchísimas interacciones y gente celebrando esa celebración. Entonces ahí es donde digo, porque se fue corriendo la barrera y capaz que antes hay cosas que no se decían, no solamente ahora se dicen, sino que se dicen, se consumen y se festejan y se fue corriendo mucho toda esa vara. Es efectivamente peligroso de un lado o del otro y no importa más de casos puntuales. Me parece peligroso esa construcción del odio. De sentido, incluso. Del odio. También había uno en el chat diciendo como que es una cosa de que todo es relativo ahora, que es verdad. También hay una sensación, bueno, todo es charlable, ¿viste? Y hay cosas que son así, sencillamente. Y por ahí, en 10 años se revisan, pero hoy es así. No, pero además... De alguna manera que, che, dictadura no. Bueno, aparentemente estamos discutiendo eso. Pero pará, ahí es lo que decía, que charlaba Fede con Martín Coan en el país de boludos, que igual yo coincido con Martín cuando plantea que el argumento de hay discusiones que no abrimos colabora que lleguemos a este punto, me parece, digamos. Sí, 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 claro. No, hay cosas que son así y no se discuten. Por el son así, vienen nuevas generaciones. Y encima no son así para mucha gente, evidentemente. Y aparte, digamos, hay permanentemente que rediscutir un montón de cosas porque el son así nos trae esto de lugar, a que gente acumule cierta bronca, indignación, molestia con determinado supuesto consenso y se llega a estos... Que el drama de son así también es que mucha gente que hoy reivindica desde un lugar mega superficial la dictadura ni siquiera sabe lo que pasó en la dictadura. O sea, es desde una pasión que hay un apoyo o hasta una crueldad o un cinismo alrededor de cosas que no saben qué pasaron. O sea, de verdad no saben qué fue lo que pasó. No saben el nivel de crueldad y de deshumanización que hubo. Y es como una cosa de la liviandad de decir, tipo, y bueno, esos zurdos, no sé. Sí. Algo habrán hecho. Pero ni siquiera porque el algo habrán hecho estaba cargado de una posición política que vos podés estar en contra y condenarla y juzgarla. Digo, por eso hay que rediscutir... Ahora son pibes de 15 años que no estudiaron la dictadura en la secundaria y te dicen, tipo, y bueno, esos zurdos, hay que matarlos a todos. Y para discutir las cosas permanentemente desde un punto de vista, digamos, abarcativo en la discusión, porque cada vez más va a haber pibes de 15 años. El momento en el que los concesos se instalaron fue el momento en el que los protagonistas de aquel tiempo... Estaban en la primaria, sí. No, no. Y los protagonistas de aquellos 70 todavía eran protagonistas de la vida, digamos, organizada hoy y con lugares de poder, con lugares de... De funcionarios. No, lo que fuera. Empiezan los pibes de 15 años a aparecer y va a haber cada vez más, digamos, según entiendo por cómo funciona el mundo. No sé, pero también hay una cosa que es importante, que es, hicimos mierda la justicia como sociedad. Sí. Y la justicia es la general, la que delimita lo discutible. O sea, la que termina con esto es discutible. Ahí. Cuando uno, claro... Se acaba la justicia, yo como la sociedad, todo bien, pero... No, bueno. La justicia tendrá que hacer su culpa. Por eso, digo, no, pero... Asumir. Sobre todo hicimos mierda... Culpa. ...de la política, me parece, que se hizo mierda la justicia también, y se hizo la justicia propiamente también. Y, bueno, es toda una cadena de cómo la democracia argentina procesó el tema judicial en general, ¿no? Y cómo lo veo como un espacio de rosca y le pongo puntitos. Y entonces, todo es... La corte es discutible, el otro es discutible, casación, todo mentira. No, esto falla por esto, porque son... Antes que era... Porque son los otros. Entonces llega un momento que cuando todo es discutible y no tenés justicia, y, bueno, cuando no tenés justicia, se avanza sobre ese terreno de todo es discutible. Porque... Sí, no hay reglas. Claro, viste, porque acá estaba... Se ha saldado el tema de la dictadura para la... Eso decís, se avanza sobre sentencias afirmes. Claro, claro, claro. Desconociéndolas. Exacto. Como la discusión de el que no quiere creer no va a creer cuando vos tenés un video que documenta cómo fue un hecho criminal y del otro lado de esa discusión te dice no, no fue así. Pero acá está el video, no, no fue así, porque el convencimiento excede lo que te está mostrando. Exacto. Yo coincido que la debilidad de los fallos judiciales han permitido permear, no sé si es el término, en la desconfianza. Entonces vas a decir, yo no sé si el fallo aquel es verdad o falso. Yo no sé si merece estar condenado fulano. Sí, tal cual, viste, fue condenado en cuatro instancias, pero seguramente es porque la justicia lo quiere cagar. Igual, qué sé yo, viste. Cuando entras en esos terrenos, entonces, claro, es muy difícil como país construir una historia y construir un... Y aparte un sistema de valores, porque por desconfiar de la justicia también nunca nada es necesario, porque vos tenés una persona que hizo algo mal, se lo condena y se espera más que eso, se espera que agarró trompadas, que se quede sin laburo, viste, como no es solo... Sí, sí, sí. O sea, es destruirlo. Y es como, se supone que está el poder judicial para condenarlo y que la vida continúe su curso. Claro, claro, claro. Y como no confiamos en el sistema judicial, tampoco nada es suficiente. No hay reglas, básicamente. Anomia. Estamos en anomia. Bueno, buen viernes. Arrancamos con... Tuti. Con Tuti. Y ahora sí, para seguir en la depresión absoluta, comedores. No. Tema alimentos retenidos. Que... Escándalo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Escándalo todo. Presentemos la noticia y después lo discutimos, íbamos a discutir, para así no hacemos como la cosa en simultáneo, digamos. Que lo que pasó, que el Ministerio de Capital Humano finalmente dijo, sí, efectivamente, hay cuanta cantidad de alimento a punto de vencerse y la responsabilidad de un funcionario que es Pablo de la Torre. Echó al que era el secretario de Niñez y Familia, recordemos en la readaptación del organigrama del Estado, lo que era desarrollo social pasa a ser Niñez y Familia y eso está dentro de Capital Humano que además tiene cultura, salud, no salud, no salud, no educación, trabajo y educación. Educación y trabajo. Ahí está el comunicado en el que no nombra al presidente de la Torre, pero sí habla de los funcionarios a cargo del área. Sí. ¿Qué fue lo que pasó estrictamente? El juez Casanelo que había presentado, recuerdan, ese pedido al Ministerio para que haya un plan o que se entregue un plan ante la justicia de entrega de alimentos con fecha y con cómo se iba a dar. El Ministerio de Capital Humano deja trascender, lo dice, de hecho, el propio orden, que se iba a apelar esa presentación de Casanelo. Esto fue en las últimas 72 horas todo. Que se iba a apelar esa presentación de Casanelo. Efectivamente apela la presentación porque dice, nosotros no vamos a, los alimentos que están acumulados son para, los compró gobierno anterior, son para emergencias, hay determinada cantidad, que es lo que habían dicho, que era el 60% de eso, 3.000 toneladas de yerba. Eso efectivamente, según, porque presentaron ante Casanelo un documento en el que está detallado qué es lo que hay. con... ¿Cuál es el problema de que sea yerba? No sé por qué estamos dando la pelota que sea yerba. ¿Cuándo se compró? ¿Cuándo? ¿Qué es? ¿Qué mercadería es? ¿Y cuándo vence? Bueno, ahí se descubre que, efectivamente, no es mucho, en la comparación estamos hablando de 5.000 toneladas, 40 kilos, en lo ya vencido, que eran 40 kilos de arroz, que ya estaban vencidos. que eso... Es que se te tiene que vencer una arroz, además. Sí, también habla de la gestión anterior, porque, digamos, toda la parte completa, sino que cada uno recorta la gestión de que quiere. A la gestión anterior, esto está en la prestación que hace Casanelo, se le vencieron 3.000 kilos en total, o sea, 3 toneladas. Lo otro son millones de toneladas, y esto son 3 toneladas. Se le vencieron a la gestión anterior, digamos, y cuentan qué es algo que pasa por los problemas de distribución, o sea, qué ha pasado y qué pasa, 40 kilos es nada realmente en esa comparación, pero por otro lado hay 900 toneladas, 900.000 kilos de leche en polvo a punto de vencerse en julio. Estamos en junio y esto hay que repartirlo porque está en Alpones, en Tafí del Valle, en Tucumán, y en Villa Martín y en Vicente López, los dos lugares, o los dos grandes depósitos que tiene lo que era desarrollo social para Capital Humano. Entonces... ¿Qué es lo que dice cuando echa ayer al funcionario a Pablo de la Torre, Sandra Petovelo, que se encarga de declarar, lo echamos, no se fue, no renunció, ahí está Pablo de la Torre, hermano Joaquín de la Torre y ahora contamos esa rosca política. porque también es, me parece de lo más grave incluso que es esta situación. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a repartir, entonces vamos a repartir los alimentos. Echamos a la Torre y repartimos a través del Ejército los alimentos que están a punto de vencerse, es decir, esto es 900... ¿Por qué no reparten todos, ya que... Estas 900... Porque lo que plantean... Incluso cuando fue lo de Bahía Blanca no repartieron nada, y eso no estaba ahí. Claro, era para catástrofes, no ha estado por vencer y ahora es que el funcionario es un pelotudo. Después lo que es insólito es que el Ministerio estuvo las últimas entre el viernes y el lunes cuando estalla la cuestión de los alimentos planteando que no había nada a punto de vencerse, que solamente era ayer o ayer. cosas que después... Era para catástrofes unitarias. Pero hubo dos catástrofes y no les importa. La primera reacción podría haber sido repartamos esta leche que está a punto de vencerse si querés incluso. Tuvo que intervenir una denuncia pública y judicial de Grabois, el juez Casarino con una presentación, una apelación a esa presentación, ni siquiera fue la respuesta de la presentación, sino que apelaron eso y recién en este escándalo con un funcionario que se va en otro... en el que están pasando otras cosas es que se dice bueno, lo vamos a repartir a través del ejército en las precios de 48 horas. Perdón, Manu, y que el comunicado, te pregunto, Manu, que sos el que sabe, el comunicado reconoce además que está por vencer parte de la mercadería y reconoce que no se trata de la necesidad de una catástrofe que se habilite igual el alimento. Es decir, no son las dos cuestiones. Exacto, que hay una parte que estaba así por lo menos estoqueada con ese fin, emergencias o por lo menos así catalogada, pero hay otra parte que no, que aparte de la entrega que se hacía en particular a comedores o a casas particulares. Esto se da en el medio de otro escándalo que a mí me parece superador pero quizás yo también estoy demasiado contaminado por la política, el internismo y demás. ¿Qué pasó ayer? Al mismo tiempo que estallaba todo este católogo en realidad unos minutos antes cuentan que viene desde el martes este tema. Capital Humano hace una presentación ante la Oficina Anticorrupción porque acusa a Pablo de la Torre, a este hombre ahora exfuncionario, de haber establecido cerca de entre 120 y 130 contratos irregulares. ¿Cómo sería el formato? ¿Qué es lo que denuncia? Hay un organismo que se llama la Organización de Estados Iberoamericanos que hay una especie de programa de financiamiento en particular para capital humano con el que se puede establecer contratos en el Estado. Pero son contratos puntuales a grandes rasgos y como si fuese un plan, digamos, un plan como entendemos el Potencia de Trabajo. Sí, pero sin plan. No, no. Una retribución tiene que cumplir un trabajo pero lo que dicen es que de la Torre lo usó para hacer política básicamente. Potencia de Trabajo... Un ejemplo pone de la Torre lo habilitaba a contratar que... Por ejemplo, mira, vos tenés un tipo son de San Miguel los de la Torre ponele. Vos tenés un tipo que te maneja el local del barrio La Cachira ponele. Donde te maneja los votos y el otro está con la gente ahí y a ese tipo vos le tenés que pagar políticamente. Bueno, le sacás un contrato de la Organización de Estado Iberoamericano de la Poronga de Mahoma. Esa que lo echan por eso porque ayer la noticia lo querían asociar a que había... No, ayer, como trascendió la noticia, te lo pregunto Manu, la lectura general era, por suerte lo explicás vos, era que el despido de la Torre tenía que ver con la no distribución de los alimentos. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? A ver, en el comunicado no lo dice abiertamente porque no habla del despido de la Torre, de hecho se comunicaba en los funcionarios responsables, hubo una combinación de cuestiones y acá hay dos lecturas posibles que cada uno podrá identificar, es difícil identificar pero todo es un escándalo, que haya alimento que se vence no es un escándalo, que haya una denuncia interna, la primera denuncia interna muy concreta de corrupción y ahora vamos al trasfondo de esto porque en serio es otro escándalo. Lo que dicen es que estos contratos lo comprego de la Patricidad de Trabajo pido también la disculpa correspondiente porque estamos hablando de contratos entre 600.000 y 1.300.000 pesos, digamos, no es en términos de guita lo que es un potencial o lo que era un potencial. Claro, claro. Es buena guita para un, entreguillas plan. Hablan de estos 120, ¿cómo llegan a esta denuncia de 120, entre 120 y 130 contratos irregulares que plantean gente que no cumple con un trabajo por otro funcionario que se llama Federico Fernández a quien estaban investigando por 18 de estos contratos y en la investigación interna el tipo dice no, no, yo manejo 18 pero si de la Torre tiene 130. Es un tipo de niños pero él tiene más, pero él hizo más mula. Entonces, a partir de la denuncia de este tipo Federico Fernández a partir de la denuncia de Federico Fernández es que se inicia la presentación ante la oficina anticorrupción de Capital Humano a su propio, ahora ex funcionario a su propio funcionario. Ahora, esto, para agregarle gravedad a todo el asunto, ¿qué responden? Por ahora todo en off pero es lo que responden abiertamente y hablé con los protagonistas de toda esta cuestión y es lo que están dejando de trascender y probablemente la que va a ser la respuesta formal. ¿Qué responden? Sí, es cierto que tienen, primero dicen, es cierto que manejábamos contratos, nosotros manejábamos 70 contratos de gente que cumplía con un trabajo, gente que laburaba, por qué tenemos 70 contratos de la OEI y por qué no de otro tipo porque en el Ministerio de Capital Humano nos pisaban las designaciones, estamos seis meses con gente que no la podemos designar entonces por eso nos obliga a recurrir a este contrato, esa es la explicación por un lado, por el otro y acá está la gravedad de la asunto. No vengo a vender esto si no, no me obliga a salir a contratar. ¿No? Es que era algo. La gravedad del asunto para agregarle a todo esto en serio una cuestión dramática es que los de la torre dicen el funcionario que denunció internamente este Federico Fernández denunció porque lo tuvieron encerrado durante cuatro horas en una oficina secuestrado y apretado por los custodios de la ministra Sandra Petovello. Les empiezan a terminar las excusas para ser antiperonistas. Les empiezan a terminar. Perdón, así como lo estás contando o como te lo cuentan a vos sería que la que de algún modo descubre la corrupción interna es la propia Petovello te lo cuentan así. ¿Y ella es la que lleva eso a la oficina anticorrupción? Ella le llega este tema y ella lo gira a la oficina anticorrupción. Le llega de un subordinado y ella lo gira a la oficina anticorrupción. O sea, por un lado acusan de corrupción muy concretamente con este programa de financiamiento internacional y con 130 contratos irregulares y por otro lado dicen aprietes amenazas custodios que apretaron durante cuatro horas tuvieron encerrado al denunciante y al mismo tiempo la denuncia de esta persona de este ahora exfuncional director general Federico Fernández se hizo ante escribano cuenta que antes de firmar esto cuenta en la capital pero antes de firmar se contacta con su abogado y su abogado le recomienda no firmar entonces lo denunció todo pero no corroboró con la firma su denuncia. Toda esta situación es muy compleja realmente en el medio de otra cosa de la que se está hablando cada vez más por lo menos la salida de pose tuvo que ver con eso pero la escalada de las acusaciones internas de espionaje en este gobierno son tremendas también. O sea, en una semana tuvimos un jefe que se va más allá de todo lo que se le puede plantear por cuestión operativa muy involucrado con denuncias internas de espionaje un funcionario que se va a denunciar por corrupción internamente no es que alguien viene de afuera a ese funcionario y se habla de aprietes amenazas situaciones digamos cuasi mafiosas para llegar a esa denuncia y en el medio se vence el alimento es una semana más compleja del gobierno me parece en muchos aspectos. Y además para mí es un gobierno que en general tiene un núcleo duro al que no entrega que es obviamente mi ley Carina Santiago Caputo Petobelo si querés sumarlo a Franco y después siempre utiliza archivos expiatorios ya lo vimos en otros ministerios ya no tiene ningún problema es como si de golpe viste acá descubrieran un un quilombo en esto en desayuno intermitente no sé qué nadie puede designar 130 personas y de golpe seis meses puede decir cáspita no me ha dado cuenta que está haciendo esas designaciones esas designaciones lo firman superior en general y eso se revisa además permanentemente con lo cual cuando se manda a la cagada siempre entregan a uno como chivo expiatorio ¿por qué Pablo de la Torre? bueno porque no es del riñón de la libertad avanza viene de precisamente de ¿cómo se llama de la Torre? Joaquín de la Torre que es un puntero de San Miguel más ex internente un hombre de la política de San Miguel siempre de centro-derecha eso lo fue toda la vida más cercano a Patricia Bullrich podríamos decir en su momento sí y aparte ni siquiera se trata no es que son excepciones son estructuralmente por eso así o sea no es tipo uy no mirá lo que descubrimos para entender también de Joaquín de la Torre quién es o cómo está ubicado jugó para Patricia Bullrich tiene decisión de ser candidato a gobernador no lo logró pero ¿se acuerdan el acto de no de Asunción iba a decir no de Asunción la asamblea la apertura de sesiones ordinarias asamblea legislativa Miley hablando promete el pacto de maestra había un palco que enfocaban recurrentemente donde estaba este piberío libertario vinculado a las redes Agustín como el Gordodán la derecha diario cuando entonces en un palco en el medio del palco estaba Joaquín de la Torre que generó un muy buen vínculo con este grupo de jóvenes claro y una mujer hermosa que se vinculó con ellos esa es la hija del secretario parlamentario de Martín a ella le mandamos un beso muy grande paramos obra de artista que linda que sos que mujer argentina preciosa muy linda chica pero está muy bien con todo ese mundo está o formaba parte de la alianza la primera alianza la única hasta ahora que hubo entre el PRO y la libertad avanza formalmente se dio a la legislatura buenanense a través de Joaquín de la Torre bueno hoy se rompe esto por supuesto hoy en un rato probablemente se va formalmente a romper el bloque de libertad avanza en la legislatura y también había una decisión política de destruir o apuntar como enemigo a las organizaciones sociales y entre otras cosas para evitar la influencia de las organizaciones sociales retenerle la comida entonces lo que haces si vos retenías la comida es agarrar los comedores que eran como lugares de territorialidad de las organizaciones sociales vos les retenes la comida y entonces entran a los comedores entran a flaquear básicamente igual yo creo que ahí también la recontrapifearon porque hay una cosa que tiene que ver con ellos vienen criticando teóricamente la casta la plata la caja tú 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 y acá hay comida entonces como es muy alevoso hay comida venciéndose y hay gente muriéndose de hambre y tenés comida parada porque teóricamente estás en contra de la corrupción y sos corrupto y no bajas la inflación y sigue el cepo y sube el dólar y como chicos al final ¿con qué excusas son antiperonistas? cuéntenme por eso Fede perdón por eso yo preguntaba le preguntaba a Manu si no le llamaba la atención la coincidencia que en el día en el que admiten que tienen que entregar la comida echan a un tipo por 130 contratos ¿qué noticia posicionó más? no leí los diarios de hoy pero digo ¿qué se posicionó más? ¿liberaron la comida que no habían entregado o echaron a un tipo porque internamente? la lectura fue y eso lo dicen muchos medios de comunicación no lo dicen así sino uno ve en cuál es la línea cuando quieren saber cuando quieren saber qué es lo que quiere el gobierno fíjate la nación más con todo respeto fíjate que tuitea Johnny Viale ¿no? Johnny Viale Casula todos esos anoche estaban tuiteando van por Petovelo como si Petovelo fuera una víctima de esta situación que en realidad los curros de gente la quieren voltear y ahora el kirchnerismo se aprovecha de esa situación mientras ella limpia curros se saca de la torre encima etcétera esa es la de van por Petovelo de hecho es una línea bajada específicamente de hecho por ejemplo tenés el video de Feynman a mano Juli cuando ayer Feynman cuenta algo de la renuncia de Nicolás Posse que está vinculado con esto que dice Manu que tiene que ver con las escuchas vos escuchas este video y decís a qué héroe es el presidente igual no ahí en particular en esto hay otra mirada que lo contamos y habla de las interras también el despacho del presidente a mí me cuentan que en esa misma en ese mismo despacho estaba el presidente Karina Milley y Posse va con la carpetita y el aulo le dice Javier escucha son dos amigos tuyos del gobierno del gobierno amigos del presidente del gobierno escucha escuchó la conversación en la conversación a mí me cuentan que en la charla esas dos personas que hablan putean al presidente y a Karina Milley ¿qué suponés que hizo el presidente? levantó peso a Posse exactamente ese día ahí está pero qué pasó pero las miradas fuera de interesante buenas caras de todos todos tipo venés siguiendo en particular en la nación más hay diferencias de hecho hubo alguna pública muy concretamente línea Feynman y línea Majul por invitar esta semana a Leila Gianni que es gran protagonista de la subsecretaria legal de Capital Humanos quien presenta toda esta denuncia a la que estamos hablando que algunos mencionan candidata ahora a reemplazar a De La Torre muy observada internamente por todo este otro sector que tiene un pasado inmediato no hace muchos años sino inmediato como funcionaria como militante de la Cámpora en particular y como funcionaria en el área creo que de la gestión no recuerdo cuál puntualmente pero trabajó en la campaña de Leandro Santoro en la campaña de Massa etcétera inmediato esto fue hasta el año pasado bueno cambió evolucionó Majul la llevó a denunciar evolucionamos Majul la llevó a denunciar evolucioné y al día siguiente Feynman dice es una falta de respeto traer esta mina que cae allá de qué te está hablando yo también de que las internas que existen en el gobierno se reflejan también en los periodistas que hablan con esa fuente digamos y que tiene posicionamiento afines al gobierno si querés eso es lo que viene pasando lo que dice Feynman no conocía el detalle de Miley escuchando pero sí lo que está sonando cada vez más en Casa Rosada como versión concreta y ahora te cuento la respuesta es que Pose acercó en particular cuestiones de tareas de espionaje informes carpetas como lo quieran llamar a Miley sobre gente cercana a Miley por temas personales no políticos con temas personales che ojo porque este tiene este tema dice que te queda como el orto la papada ojo porque él tiene este tema Silvestre Sibori está diciendo por este día creo que en algún momento incluso cuando se formalice la transición de la AFI que ya tiene de nuevo no es designado todavía pero sí elegido al sucesor y una reestructuración que va a haber en la AFI Silvestre Sibori lo que dice es mirá la AFI no lo hizo no hizo esa tarea de espionaje yo no sé si la hicieron trabajadores de la AFI a pedido claro lo que se dice es una obra desocupada si la hizo inorgánico si la hizo no sé si se hizo por supuesto no me consta pero es un delitazo es tremendo es un delitazo si le comprueban esto va a cencar un rato largo por hacerse pero bueno yo veo eso veo como mucha veo muchas cosas de el espionaje ilegal el macrismo no pasa nada ayer es que Pablo de León igual entonces y evidentemente por cómo lo escribe digamos con un contacto con Sibori o con gente del entorno de Sibori el ex titular del AFI o todavía no funcione porque formalmente no se dio la transición cuenta que Sibori esto es insólito Sibori se dio cuenta en los últimos meses que como se dice en la jerga lo estaban caminando a él caminando literalmente lo estaban siguiendo no solamente estaban tratando de buscarle mugre identificó que había por ahí era tipo Santi Antunes que quería ayudarlo con algo y después que le de un favor al presidente del AFI al presidente del AFI hay que seguir al intervento al jefe de los espías lo estaban espiando espiaban al jefe a los espi dice él lo que dice o por lo menos lo que da cuenta Pablo de León en esta nota en Clarín y la respuesta de Sibori del entorno de Sibori es que quienes los espiaban eran gente de la custodia de los ministros o sea la policía era los custodios de los ministros pinchaban ellos lo caminaban literalmente lo caminaban en la calle los encontró en mares exacto no de pinchadura telefónica sino de seguimiento por lo menos es lo que identificó él es un escándalo escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo la gente está harta de lo inteligentes que estamos sí, sí ahora nos ponemos idiotas esta segunda hora no se preocupen sí, boludo Mauro Mauro boludo switch boludo la primicia de mañana Manu la que te pasé anoche totalmente ebrio a ver el resumen de la Argentina igual otra vez Manu un grafe mañana puede pasar cualquier cosa totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo podría quedar fijo es como hoy puede pasar cualquier cosa ratazo hay que dejarlo fijo Johnny Viale dice Fede cuídalo a Manu te lo encargo en el chat sí, sí Jonathan no te preocupes Johnny querido un abrazote y tenemos un material que nos acaba de llegar inédito ¿de qué? más todas las nueve no, ahí te lo paso Juli ah, no lo pasaste no, no bueno, en un rato vas a tener un material inédito después de la vueltita de la participación de Tortu bancame un segundito no, porque quiero que lo vea Tortu quiero que lo vea Tortu van a tener un material que puede conmover los cimientos ahí fue Marini es un intermitente puede cambiar los cimientos puede cambiar la esencia de este programa te lo resumo no lo digas Manu Mauro Zeta es un traidor y un hijo de Remil no no lo digas cucas miren está horrible no tiene audio denle play ay, ay, ay no hay audio pero que sea una venta si no conmovido esperen, eh disfrutando increíble bueno buenas che man es genial lo que haces te digo mirame seguí tocando si podés me parece que ahora fue Tortu todo ya fue el amor ya fue el amor epa no hay comparación con lo que hace golpe institucional a Tortu fue re incómodo lo que pasó Juanelo llegó al teclado hizo destreza de suerte y yo lo banqué ahí está Juanelo el descargo de Juanelo no, Juanelo tiene el culo más sucio yo llegué armé todo y estaba probando estuve probando nada más no quiero meterme en el laburo de nadie estuve tomando clases con Eli aparte estuvo enseñando un par de cositas no la ensucies a Elisa bien, bien se nota un poco la técnica de Eli no, hay mucha de mi influencia en tu forma de tocar no, tampoco la técnica pero bueno acá Mauro se emocionó un poco si, si, si ah no yo solamente toqué esto es como la afi Juanelo te va a llegar un pescado muerto envuelto en papel vos sos un te voy a decir torpa muerto vos sos un cago porque cuando te tenías que agarrar con Maurito seguís chupando medias aun cuando viste la traición en un video es verdad esto eh el que hizo el gesto el que hizo este gesto que nu flexo el que hizo este gesto de Tortu Ceballos no fue es verdad que nu flexo no te apures Simonetti si, sabes que es es el chabón que la novia le mete los cuernos y se agarra trompada con el chabón en vez de con la novia yo no tengo nada que ver claro boludo anda a cagar primero toca algo, toca algo no maten al mensajero eh primero lo primero es una pareja interés lo de Mauro es una me encanta esta cámara eh habla cámara que tenés ahí enfrente me encanta esta cámara de la que hablas eh con Mauro hay una relación pero estructural que no se puede destruir así de un día para el otro como su matrimonio para que él claro si él si Jesús tropezó por qué no habría Mauro de hacerlo en cambio Juanelo que en cambio Juanelo no Juanelo va a dormir con los peces ¿qué pasa? Tortuca me estamos estrenando dale unos besos que el chat está hot intermito hola intermito ¿qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Billardismo para siempre. Gracias. 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 Pero se quejan con el director técnico nada más, se quejan, se quejan, lloran y los queremos, los queremos así, mucho despecho, de hecho se habla de las viudas de Gallardo también, todo este contexto, Gallardo que está buscando club, ¿y qué pasó? Bueno y mientras estaba mirando el partido, también estaba mirando Twitter porque es lo que hacemos los jóvenes, que está internet, los niños, cambió todo, le vamos a preguntar a Santi cómo es el tema de internet, ¿cómo es internet? Internet, red de redes, web, worldwide web. Bueno y me crucé con un tuit que decía lo siguiente, que es genial el letrero Mercado Libre que le pasa la pelota para el córner en el partido River, está buena la idea, y yo dije, ¿eh? ¿qué es esto? Como que no, como estaba leyendo Twitter me lo perdí, y después seguí viendo Twitter y seguí viendo el partido y me encontré con este letrero, letrero alcanza pelotas. Al córner, desde la manga que no. Igual la complicó porque metió dos, invadió la pelota. Pero fue un error del jugador. Porque iban ganando, está bien. Carrió, avilardea un poco. Tu pelota llegó, dice, muy bien. Una gran idea. Tu pelota llegó. Igual me la baja que sea un humano el que la tira por ahí, tendría que ser como todo. Ay, claro, se ve la persona. No quiero salir en defensa de las máquinas ni los carteles, pero es, no, no, el humano es casualidad, se ve, no, no, es una manito, está automatizado. Es una máquina, ¿en serio? Es una máquina, es un real, porque yo estaba viendo ayer el partido y me dio mucha curiosidad. ¿Vos querés que nos quedemos sin laburo? No, 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 y empecé. ¿Qué es eso? ¿Vos querés que no estás a favor de la IA? La verdad que los nenitos que alcanzan pelota, como el niño talleres, ya tienen harto, prefiero que pongan todos carteles por todos lados y listo. Bueno, ahora para mi caso, que con mi hermano perdía siempre la pelota, me encantaría tener este sistema en casa y frontonear. Sí, sí, es como una especie de pinball. No, y en tenis también, tenés canastos de pelotas, hermoso. Me encanta. Sí, obvio. Bueno, Copa América, los partidos de la selección argentina, también por la televisión pública los van a dar. Sí, lo hacían a dar solo por Telefe y TIC, que eran los que tenían la... Chao. ¿Cómo se dice? Concesión. Concesión, los derechos. Y eso era medio un problema también, porque hay algunas provincias a las que estos canales lamentablemente no llegan, entonces gran parte del país se iba a quedar sin ver la Copa América, pero no va a ser así porque lo va a pasar la televisión. Gracias a mi ley, ¿eh? Al final los goles quedan de unos pocos, ahora son de todos. Pero para estar a favor del fútbol para todos. Los profetas. No bajan los impuestos. Ahí un día podemos traer... Son corruptos. Son peronistas, pa. En la época de la Copa América, ¿podemos traer a Javier Vicente? Mirá. Sí. Sí. Mirá qué hombre, Cavani. Hay un video también de Cavani. No, no, lo que amás a Cavani vos, Fede. No, yo quiero. Ese video te hace que... Yo que no lo quiero. ¿Vos lo querés? Mirá, vos es bastante querible. Vos es uruguayo. No lo quiero. Sí, pero es un tipazo. ¿Cómo? Eh, para. ¿Eh? Renuncié. Él quiere terminar con la... Ándalo. ¿Cuánto...? Temo, 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 temo. No, esa es otra. Gracias, goleador. Te vemos. Gracias, papi. Gracias, gente. Gracias. Dios te bendiga. ¿Querés un poco de repelente o no? Ah. Te da el nene off. Tomá, tomá, metí el repelente ahí. No, Eugenio. No. Uruguayo, ¿qué es él? Metí el repelente ahí. Pero regaláselo, Cavani, da. Es la mano. Bueno, loco, pará, viejo. Es otra le creerá también. Mirá, al niño de taller pide. Mirá, mi mamá le regaló el loco. Para vos, boludo. Es de un chivo, boludo. Qué hombre. Muchas gracias, gente. Dios te bendiga. Hasta luego. Qué hombre, qué hombre. Qué hombre, cabal. Me entré allá que se va de la selección. Sí, todos nos entramos ayer, maestro. No, bueno, pero me... Te cae bien. No, no me barro la que dijera que... Fuimos a una charla, porque yo no doy charlas en universidades nacionales. Ah, bueno. Sí, sí, bueno. Ah. Bueno, 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 bueno. Profesión disertante. Me parece que me voy a dedicar a eso. Sí, sí. Tradwife y disertante. Podés llevarme, ¿no? Durán unos medios y demás. Podés llevar. Y cuando hablemos de cadáveres, sería tu turno. No me hace falta, de televisión, medios. Cadáveres. Llevame. ¿Vos qué te sabés del tema, no? Llevame. ¿No la querés pasar más? Y ayer, durante la charla, que es muy bostera, evidentemente yo sabía que era bostera, pero no tanto, siete veces hizo referencia a cabaña, a boca, a cosas, y me enteré que se iba de la selección. Mirá vos. La selección más humo de la historia. Bueno. No, bueno, ¿qué te pasa, boludo? Este falso idilio argentina con Uruguay que se termine. Que no es mutuo. No, no es mutuo, eso es lo que digo. Me tienen podrido. Que no, que no es mutuo, boludo. Si son un millón de personas. Qué grande los uruguayos. Ay, los queremos un montón. Vas a Uruguay, te odian. ¿Y por qué vas? ¿Y por qué vas, te pregunto? Porque no me queda otra, viejo. Qué mentirosa que sos, boludo. No, me queda otra que ir a Punta del Este. Claro. Yo no puedo verañar en otro lado. No, porque no me gusta el dulce de leche nuestro, me gusta el de la pataña. Ay. Tilingo, tilingo. Los uruguayos, los delfines y los caballos... Son unos hijos de puta. Son seres vivos que creemos que nos quieren y en realidad nos quieren matar. Y los hippies. Y los hippies también, lo mismo. No son seres vivos, los hippies. Y agrego Marín y los hinchas de Argentino de Quilmes. Amén. Esos son inclinarios. Ay, qué pesos, qué sos, boludo. Estamos hablando de cinco personas, probablemente. Aguante Quilmes. Muy bien. Es lo que me llaman Ferro Quilmes. Ferro Quilmes, sí, sí, se cagan a piñas. Vamos a ir de esta forma, mirá. Loli. Vamos a ir de esta forma. Bueno. Así es, Loli. Te decimos brevemente, rápido. Fue condenado Donald Trump. Ahí hay algo que es interesante. Yo estoy haciendo como lo... Hacemos el paseo por las noticias, cosas después ya nos sentamos con Santi y listo. Ya termina el programa. Bueno, en fin. Donald Trump, él es presidente de Estados Unidos, fue declarado culpable, quiero ser preciso con esto, pero un jurado de Nueva York de haber falsificado registros comerciales para pagar por el silencio de la ex actriz porno Stormy Daniels en el marco de su campaña presidencial de 2016. 130 mil dólares. El encarcelamiento no le impediría hacer campaña ni asumir el cargo. Bueno, o sea que no hay ninguna. Listo, fue condenado, pero no hay ninguna tipo de... Pero es la primera vez que un presidente es condenado de Estados Unidos. Sí. Eso sí. Y lo va a utilizar. Bienvenidos. Bienvenidos al mundo. Bien, un video de Luis Petri que queríamos poner, no sé por qué, pero estaba muy contento. Petri o Cosmo es. ¿Eh? Petri o Cosmo, Petri o Cosmo, Petri o Cosmo. Hay que saber. Petri o qué? Hay que saberlo. La alegría que tiene ahí en un portaaviones de los Estados Unidos que hace movimientos en Argentina. Muy bien, sí. Mi leísta de Petri soy yo. La pilcha que viene pegando, Petri. Sí, sí, sí. Creo que debe ser el funcionario más feliz. Y se le nota. Y es que es eso que lo respeto. Sí, sí, sí. Hay algo lindo. Y puede que saber disfrutar también. Sí, obvio. Aparte la alegría compartida. Sí. No, no la comparte con nadie. Mirá, mirá lo que nos está mostrando. Bueno, es verdad. Es como un Ken, ¿no? Es como un Ken con distintas ropitas. G.I. Show. El Ken ministro de defensa. El Ken ministro de defensa, el Ken aviador, el Ken... Juliana ministro de defensa. Bueno, ya está. No hay nada más informativo que tenga que saber hoy. Si ya vieron... Ya está, se terminó la información. Se terminó. Quedan cosas nomás que el jabo, pero... Vamos a darle paso a Santi. Mientras va entrando Santi, contamos esto. Ayer se juntó con Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Ese déjalo acá. Ese mic déjalo. Ese déjáselo. Ahí está. Se reunió con el jabo, finalmente. Se reunió con Mark Zuckerberg, con el titular de Facebook. ¿Qué es el lugar a las mujeres? Para convencerlo de la importancia de la Argentina, cómo puede invertir en Argentina. Bueno, ¿cómo estás, Santi? Muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes. Por favor, es un placer tenerte acá. Es una de las personas más claras hablando de tecnología y... Y además, se te nota fan, ¿no? De la tecnología. Sí, de la tecnología. Este punto. Sí. Buena aclaración. Pero bueno, qué semanita. Sí, exacto. Exacto, ¿viste? Porque un poco la idea de llamarte esta semana era eso. Era ver de qué está hablando. El gobierno salió, se juntó, bueno, con el CEO de Google, se juntó con el CEO de Facebook, de Meta, sería Mark Zuckerberg. Se juntó con Sam Altman, el titular de Open Eye, Inteligencia Artificial. Se juntó, bueno, con Elon Musk, creo que se iba a juntar hoy. Cartón lleno. O algo por el estilo. O sea, como todas las empresas tecnológicas de Silicon Valley, él dice, para ofrecer lo que podría ser Argentina, podría ser el cuarto polo internacional de Inteligencia Artificial. Ese es el título que tiró el gobierno. Antes de que empiece a desarrollar, ¿se juntó con los que hay que juntarse en esta materia? Por lo menos quedó alguna afuera, no sé, pienso en Jeff Bezos, Amazon, o sea, es más o menos... Jeff Bezos y Satya Nadella de Microsoft son las dos que le faltan para completar el álbum. Pero la verdad es que se juntó... Bezos o Galperin, no son como las opciones, ¿viste? Bezos a Jeff. Muy bueno, muy bueno, Manu. La verdad es que sí, no es normal este nivel de acceso por parte de un presidente, punto, de cualquier presidente del mundo. Es poderosamente llamativo la reunión, la serie de reuniones que tuvo. No hay más arriba que estos empresarios, no hay más poderoso que estos empresarios en Occidente. Y la verdad que, a ver, ¿qué hablaron en esas reuniones? ¿Qué es lo que estará ofreciendo el presidente respecto a nuestro país? Seguramente se puede hacer referencia a que en Argentina actualmente el sector IT es el 7% de nuestro producto bruto. Somos un país, por ejemplo, donde se transaccionan 500 millones de dólares al mes en criptomonedas. Argentina es uno de los países con mayor nivel de adopción y uso de este tipo de tecnología. Y somos un país que tiene acceso a recursos de energía, que es el gran componente para lo que se viene en inteligencia artificial. El abastecimiento de energía actualmente, la energía global le da a Internet hoy en día, es aproximadamente el 1,5% de la energía que se genera a nivel mundial. Se estima que para el 2030 Internet va a consumir el 8% de la energía mundial. Ese incremento tan drástico en los próximos años es a causa del avance de la inteligencia artificial, que es muy sedienta en el uso de grandes procesadores de información y de grandes recursos de energía. Y armar data centers, por ejemplo en la Patagonia, donde refrigerar es más barato porque es clima frío, podría ser una alternativa interesante para el desarrollo de este tipo de servicios el día de mañana. Ahora, cuando uno piensa un poco, dice, vengo a buscar inversiones para ser el cuarto polo. A mí me surgen un montón de dudas, vamos a ir de a una por medio organizándolas, pero me dicen, pueden ser el cuarto polo. Si viene una empresa estadounidense de inteligencia artificial y te instala acá un servidor que es más fácil enfriar, el polo lo sigue teniendo Estados Unidos. Acá nomás te dejaron como el armatoste. El armatoste, claro. Hablamos de servidores que son, bueno, computadoras, muchas, cientos de computadoras que levantan temperaturas, que necesitan enfriamiento, utilizan agua, no también para ese sistema de refrigeración. Los dos tres, ¿cuáles son? Estados Unidos, Europa y China. Sí, Estados Unidos, Europa y China. China, que la verdad que también pica en punta. Europa por lo general es buena regulando y Estados Unidos, bueno, siempre ha sido muy innovadora. La verdad es que habrá que ver, ojalá no sea la misma historia de siempre de ser un sector primarizado. Claro, exacto. La energía, actualmente, por ejemplo, en Vaca Muerta ya se empezó a minar Bitcoin usando gas de venteo y hay algunos recursos muy interesantes, pero si queremos, por ejemplo, desde Vaca Muerta ofrecer energía para inteligencia artificial, eso ya no es lo mismo que minar Bitcoin. Habría que empezar a pensar cómo atender un gran cable de fibra óptica, porque ya no alcanza con el Starlink para transferir los bits que se necesita para inteligencia artificial. O sea, va a requerir de inversiones, va a requerir de un desarrollo de un sector. Y bueno, Argentina tiene un gran pool de talento, se ha destacado a lo largo de los últimos 20 años en tener la mayor cantidad de unicornios per cápita de toda Latinoamérica. Tiene el unicornio más grande de la región, que es Mercado Libre. Y la verdad que hay un sector IT que ha sido muy pujante. Yo conozco a varios de los empresarios que acompañaron a Amilei y la verdad que hay gente que deberíamos estar muy orgullosos, gente muy capaz. Uno de los tantos CEOs con los que se juntó Amilei en Silicon Valley es, por ejemplo, Guillermo Rauch, que es un chico de Lanús, que ha hecho una gran compañía de tecnología, un unicornio que se llama Vercell. Y Guille fue como uno de los tantos CEOs que operan en Silicon Valley, por lo cual habla también del alcance que tiene el talento tecnológico argentino. Es dentro de este grupo de startups, o representantes de startups, que se reunieron con Amilei ayer también, ¿no? Exacto, de las startups grandes, de hecho, de las startups que recién comienzan. La verdad es que, bueno, es auspicioso también en algún punto, más allá de todo comentario político, también creo que poner algún norte en el desarrollo tecnológico, algún norte en inspirar seguramente a muchos de los fans que tiene Amilei, que son chicos jóvenes, en ver que, bueno, Argentina puede empezar a pensarse en términos políticos como país que desarrolla tecnología para el mundo. Ahora, volviendo a la pregunta de Fede, o sumándome a la de él, y teniendo en claro lo que acabas de contar, la importancia que tiene, la pregunta es si hay forma de determinar si esto nos va a traer trabajo a los argentinos. Y hoy se puede proyectar si alguno de estos nexos, emprendimientos, avances, queda claro que se juntó con los mejores, que fueron los mejores de acá también a ese encuentro, se va a traducir en crecimiento, progreso, trabajo. Como dice Fede, alguien me ha venido afuera y va a chupar la guita para afuera sin poner un mango en la Argentina. Sí, yo creo que es la gran pregunta. Uno quisiera tal vez ver mayor vocación de planificación con un espíritu más a favor del país, a favor de la planificación nacional del país en este sentido. Argentina ya tiene una gran legión de trabajadores que exportan y trabajan con tecnología para afuera, y muchos de estos jóvenes programadores trabajan para Estados Unidos y para otras potencias europeas y demás. Pero habrá que ver. Por ejemplo, hay un caso que fue llamativo en los últimos años, que fue Amazon hizo una gran inversión para desarrollar data centers en Latinoamérica y terminaron eligiendo a Colombia en vez de Argentina, que es un lugar más cálido y tiene otras complejidades geográficas para poder hacer ese tipo de tecnología. Pero eso hoy a Colombia le genera mil millones de dólares de divisas anualmente. Entonces, Argentina, que tiene mayores ventajas geográficas y que tiene un talento IT que se ha destacado, ojalá pueda capitalizarse y esto repercuta en trabajo y en el desarrollo de infraestructura para nuestro país. Yo también tengo el mismo deseo que vos, pero bueno, hay que... trato de ver un poco la parte de la llena del vaso, ¿no? Ahí, obvio que es una opinión y obvio que es subjetivo, pero existe la posibilidad de hacer desarrollos tecnológicos propios, genuinos, nacionales, etcétera, sin la participación del Estado, porque cuando vos ves, en general, siempre el Estado está empujando todo lo que es investigación, todo lo que es desarrollo, todo lo que es educación para esos sectores. De hecho, gran parte de lo que está vendiendo el gobierno es un mérito del Estado, que es decir, como mirá, tengo recursos humanos preparados en las universidades públicas, es mucha gente invertida. ¿Se puede separar al Estado de eso? O sea, a tu juicio, es obvio que es una opinión. No, mirá, de hecho, yo creo que si analizamos la verdad de la milanesa, de cómo surgieron las grandes tecnologías de la humanidad, Internet, sin ir más lejos, ha sido un desarrollo del Estado, originalmente, en la década del 60, del Departamento de Defensa americano, que decían, hay que descentralizar la información por si hay un ataque nuclear. Y esa descentralización de la información condujo a la red de redes, que es Internet, y después sobre eso, obviamente, un desarrollo privado, con inversión, con capital de riesgo, y con emprendedores. Argentina, creo que tiene un sector privado que ha demostrado tener muchísima capacidad en el desarrollo tecnológico desde la época de las .com hasta el día de hoy, pero indudablemente, hay estrategias que tienen que hacerse en concierto con una cierta planificación por parte de la dirección que le das a ese tipo de inversiones, y bueno, si la impronta va a ir hacia la inteligencia artificial y el desarrollo de infraestructura, fibra óptica y demás, sería bueno que los emprendedores argentinos pensemos cómo construir compañías tecnológicas que ya no piensan en competir regionalmente, como ha sido la generación del Mercado Libre, que ganó la Copa Libertadores Mercado Libre de la tecnología, sin lugar a dudas, pero que en el sector cripto argentina ha producido algunas compañías de impacto global, como Open Zeppelin, Decentraland, que son compañías que en el sector cripto sabemos que han impactado y han influenciado a nivel global la discusión de innovación en esta materia, y ojalá que en inteligencia artificial veamos grandes jugadores nacidos acá. Es una palabra, Santi, que no está de moda, por lo menos dentro del gobierno, de hecho, en los próximos días, no está clara la fecha, probablemente la semana que viene, se inaugura un nuevo ministerio de modernización o desregulaciones, ese va a ser el nombre de... Son lo mismo, son sinónimos. Claro, digo, ¿cómo estamos en Argentina en materia de todas estas tecnologías en materia de regulaciones, justamente? ¿Faltan, sobran? ¿Qué es lo que pasa con eso? Una de las fotos más llamativas que vale la pena por ahí hacer un poquito de Zoom fue cuando Milei se junta con Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, los creadores de ChatGPT. Esa es para mí la foto más importante, porque hoy OpenAI está en el centro de la novela tecnológica. En esa foto también, en una de las fotos, aparece, por ejemplo, el CEO de WorldCoin. Sí, que es parte de la misma familia. Es parte de la misma familia de Sam Altman. Hubo un poquito de teje y maneje, si aparecían o no aparecían los de WorldCoin en la foto, por lo que sé respecto a esa reunión. WorldCoin está en la Argentina, escaneando el iris de un montón de gente. Hay más de 3 millones de usuarios en la Argentina. Ese ha vuelto el país más importante. Y hay muchas críticas respecto a esto, justamente porque no hay ningún tipo de regulación. Es que esta compañía aparece en Argentina, en Kenia, en India, en Indonesia, en países con poblaciones vulnerables. Y la falta de regulación vuelve propenso a la instalación de estas tecnologías que no arrancan por sus propios países a escanear el iris de la gente. Entonces, hay que entender también con qué reglas de juego van a operar estas compañías, porque ya están teniendo un impacto y una influencia muy grande. Y Argentina está necesitada. Hay poblaciones vulnerables que necesitan ese dinero, esos tokens que da WorldCoin a cambio de escanear el iris. Pero bueno, en función de eso, hay quienes se plantean, ¿es esto una infiltración de una idea nueva que nace en Silicon Valley, que es la idea del Network State, como una especie de nuevo Leviatán, el Estado digital, el Estado por fuera de las zonas geográficas? Porque están identificando a la gente, están generando una moneda alternativa sobre nuestra soberanía nacional, sobre la soberanía de nuestro territorio. Los datos personales. Los datos personales. La biometría es algo extremadamente delicado en países donde hubieron dictaduras. Hoy, por suerte, afortunadamente, vivimos en democracia, pero si el día de mañana cambia el timón una dictadura, te puede escanear el ojo y vos no podés desligarte y no podés desvincularte de tus opiniones por el hecho de estar vinculado físicamente a tus datos. Entonces, ahí también hay cuestiones que no... El ACFER suena muy bien en la teoría, pero en la práctica tiene consecuencias que también hay que entender. De hecho, el presidente se llama, creo que es presidente del Consejo de Asesores del presidente, a su vez. Se me dio redundante el nombre. Demian Reidel. Demian. Demian Reidel que viajó y todo. Dio una nota en la nación hace unos meses y era como, bueno, y entonces, Europa... Estoy haciendo una parodia, no tenés por qué coincidir, pero era así. Escucha, Estados Unidos están que... No saben qué hacer con la inteligencia artificial. Europa regula todo y no sé qué. Y los chinos, bueno, como son una dictadura, dicen dónde ir. Y ahí aparecemos nosotros, que entonces... Tercera posición. Que es un país libertario, con los valores de la libertad, y que además, si esto no explota, no puede ir muy bien. O sea... Limita muy bien a Demian. Si esto no explota, no puede ir muy bien respecto de la inteligencia artificial. Reidel que estuvo, fue, más allá de Emilei, Keremilei, Toto Caputo, también, por supuesto, el embajador Gerardo Huertin, y Reidel que, hasta... No sé si efectivamente sigue, bueno, ya no, porque ahora está como parte del Consejo de Asesores, que también integra Marra y Bogiano, y creo que Fausto Potorno, pero está radicado hasta hace nada en Estados Unidos. Reidel que además era, y esto lo puedo asegurar, que era el elegido para el Ministerio de Economía. Sí, sí, sí. ¿Ministerio o Banco Central? No, no, para el Ministerio de Economía. En el Hotel Libertador, antes de asumir, cuando estaban todavía en una especie de casting de funcionarios, a ver quién quedaba en cada lugar, en esa primera semana post-Banotage, lo presentó Emilei, a muchos, ahí internamente, en el Hotel Libertador, como el futuro Ministerio de Economía. Finalmente no fue, no sé si lo pensó bien, Reidel. Evidentemente muy cercano, pero evidentemente muy cercano y muy influyente, pero bueno, decía eso como nosotros, o sea, no hay una subestimación, o sea, si Europa todavía no encuentra cómo regular la inteligencia artificial. Si Estados Unidos no la encuentra a la vuelta tampoco, cuyas empresas son de ahí, es un tema muy complejo en general. Es un tema extremadamente delicado, yo lo conozco a Demián, es físico, economista, es realmente una persona brillante, es verdad que Emilei lo tiene muy bien ponderado a él, yo estoy un poco agradecido que alguien como Demián esté a cargo de este tipo de negociaciones, porque no son temas fáciles, pero es cierto que hay un gran debate a nivel global con respecto a la inteligencia artificial, donde está la postura más anarcolibertaria, que es la postura aceleracionista, que mucha gente en Silicon Valley dice... Se va a detener solo en algún momento. Muchachos, aceptemos que la inteligencia es independiente del sustrato humano, que ya la inteligencia se ha emancipado de nosotros, simples monos peludos que estamos... Duimos el monopolio de este atributo y ahora ya pasa a ser algo que nos conectamos como nos conectamos a la electricidad, la inteligencia se ha vuelto un commodity y dejémosla liberada, a fluir y que sea lo que Dios quiera, ojalá no nos pongan un zoológico el día de mañana. Y después está la postura un poco más moderada y un poco más realista, que es, che, loco, ojo, estos autos van a empezar a ir a 300 kilómetros por hora, pongamos semáforos, regulemos un poco, porque no sabemos las consecuencias de tener que confrontarnos a una superinteligencia el día de mañana. Y la verdad que estamos a la vuelta de la esquina de lo que en Silicon Valley se llama la AGI, la Artificial General Intelligence, que es ya presuponer que estamos ante superinteligencias o una gran superinteligencia a la cual nosotros como humanos incluso hasta no podríamos estar del todo alineados o comprenderla en su totalidad. Te asustaste. Y ahí que hacemos. Me cae todo. Sí. Y ahí, esa es la parte de... Con los botes. Pero nos va a resolver los crímenes, por suerte. No, bueno, pero me quedé pensando cuánto de todo esto que contás y que te escucho y que no había escuchado en mi puta vida todos los conceptos juntos, le atañen al ciudadano de a pie en la Argentina con, no sé si tiene que ver lo que te voy a decir, con una falta de conectividad plena de internet, de telefonía. Digo, ¿qué lejos estamos más allá de los debates de los gobiernos en cuanto a la utilización de inteligencia artificial y demás? ¿Cuál lejos estamos los ciudadanos de a pie de todo esto? ¿O por ahí ni nos enteramos y nos cae por todos lados y no nos damos cuenta? El ritmo de velocidad yo creo que nos va a sorprender dentro de muy poco tiempo. A ver, por ejemplo, yo me acuerdo con Bitcoin pasó de cero a que mi vieja me pregunte qué es Bitcoin. Pasaron dos o tres años. Con el caso de ChatGPT... Me gusta el indicador. Tenés como un indicador. Cuando mi vieja pregunta es que ya se hizo muy popular. Con ChatGPT pasó un mes. ChatGPT pasó de cero a cien millones de usuarios en un mes. Y el ritmo de adopción, lo que hemos visto a lo largo del último año, ChatGPT tiene apenas un año y medio. Hemos visto una serie de innovaciones que las reglas de juego de cómo hacemos software cambiaron drásticamente. Ahora pasamos de imaginar algo a que termine concretado en cuestión de segundos. Cuando antes producí una fotografía, producir una canción, producir un film, llevaba horas o meses o semanas. Entonces, hay un ritmo de aceleración muy grande. La llegada de Internet, esto para mí es análogo a la llegada de Internet a fines de los 90, pero es algo que va a cambiar las reglas de juego de todo y va a permear nuestra vida diaria. Yo ya me doy cuenta que cotidianamente le consulto a ChatGPT absolutamente todo tipo de cosas. Es un poco la competencia de Google hacia dónde va. Yo creo que es la primera vez que Google está severamente amenazada en su posición de dominio. Aparte de algo más personalizado, más lo que necesitas. Google te muestra una serie de resultados. Acá te está diciendo bueno, lo que vos me estás diciendo es esto. ChatGPT te conoce, sabe quién sos, te intuye. Claro. Apareció como una fantasía de, bueno, es como el primer paso concreto de la dominación de las máquinas ante la humanidad. Pero al mismo tiempo, no sé, decime si es así una percepción que yo tengo sin tampoco tener demasiada experiencia en el tema en particular, pero que la mejor versión de esta inteligencia artificial, ChatGPT o la que quieras llamar, aparece en un mix con la intervención justamente del ser humano al que le... O sea, yo lo tenía... Con regulación. No, 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 pero me refiero a la generación de contenido o a lo que fuera, o a la utilización de la inteligencia artificial como herramienta. Y veo que, no sé, tengo un amigo que están haciendo y estudiando permanentemente el tema de los prompts y cómo generar el mejor prompt para que te dé eso que vuelva a lo mejor. Entonces, hay una cuestión de intervención del hombre, del humano también para que eso funcione bien. El prompt engineer, se dice ya que es como va a ser una profesión del futuro. A mí, por ejemplo, con el prompteo, algo que me parece muy interesante muchas veces es pedirle a la propia inteligencia artificial cómo promptear bien. Y muchas veces, hay un ida y vuelta, yo me encuentro muchas veces en ratos libres jugando con mi journey para generar imágenes y poner en Twitter algún meme o escribo guiones o cosas con chat GPT. El estímulo creativo es muy importante. Yo creo que al final del día lo que va a pasar no te va a reemplazar de tu laburo en inteligencia artificial. Te va a reemplazar de tu laburo el pibe o la piba que sabe usar inteligencia artificial. Claro. Entonces, a esos tenemos que apuntar. Apuntar. Tercero apuntar. No, nosotros, yo tuve la posibilidad de mínimamente un codeo muy cortito en el laburo con chat GPT, lo que me sorprendió y no sé si es correcto, que necesariamente requiere de la cantidad de material, información que uno pone allí. es decir, a diferencia tal vez de Google donde vos no tenés que cargar información y ya la buscás, acá tenés que vos en el caso mío judicial, me acuerdo que hice el ejercicio de poner fallos judiciales para cruzar información y ver el tipo de sentencia que había aplicado un mismo tribunal en cuanto a si eran punitivistas o no punitivistas, ¿no? Pero si yo no le cargaba el fallo, digamos, hay un laburo humano pleno. El año pasado había un candidato, no importa quién, que en la campaña su equipo de comunicación, sus asesores y demás, le hicieron la mayoría de sus discursos con ChatGPT en particular y cómo fue creciendo... ¡Basta de humanos! Creciendo eso con cómo también Iván... Che, quiero que hable de esto, quiero que el candidato hable de esto. Bueno, pero quiero hablar de esto y teniendo en cuenta de esto y aquello. pero teniendo en cuenta que en algún momento dijo esto y le van cargando lo que dijo alguna vez y llegaban al discurso que antes llegaban que por lo menos comparado al original cuando vos solamente le pediste quiero que hable de esto había un abismo de diferencia. ahí es un mundo nuevo, yo por ejemplo hice un pequeño agente usando ChatGPT que lo pueden encontrar en partidodelarred.org que es un agente que... Te quedó la página. Te quedó la página. Dije, vamos a ponerle esto. Es un agente que conoce la constitución, todas las leyes del país, todos los códigos procesales y todas las constituciones provinciales y la verdad es que es fascinante porque de repente vi gente que le ha hecho preguntas legales muy puntillosas, muy específicas y es verdad hay que entrenarla con ese conocimiento pero después el bicho agarra y te dice no, mirá, tendrías que hacer esto o esto o la ley indica esto o la constitución indica esto por lo cual si el día de mañana podríamos reemplazar al presidente con una inteligencia artificial o al poder ejecutivo en su totalidad me parecería un experimento más que interesante para desplazar a los políticos. Ah, fuerte. Jugaste un bajada de línea. Extraordinario. Al final jugaste pumba. Sí, sí, así lo va. Bueno, Santi, muchas gracias por haber venido. La verdad que... Un placer y no quiero irme sin decir que estamos haciendo con Blender un programa que se llama Las Promesas. Vamos a diseccionar a Sam Altman, a Mark Zuckerberg, a todos estos popes tecnológicos les vamos a sacar el cuero y vamos a contar realmente quiénes son. Ahí está. Buena, buena. ¿Es fecha? No, exactamente. Muy pronto, muy pronto. Estamos grabando en estos días y la verdad que ya los primeros programas estamos muy contentos. Estamos invitados rutilantes que iremos anunciando en brevedad. Muchas gracias por venir. Un placer. Gracias, Santi. Bueno, ahí está. Se me va cagando la voz. Ay, papi, es que hablás mucho acá. Vos podés, mi rey. Sí, sí, sí. Mientras tanto, mirá, mientras nos acomodamos podemos tirar un video. ¿Cuál es el video más largo de los que tenemos para distender? ¿Sabés, Marín, y alguno? El más largo. Bueno, mandá el de Corea del Norte, el Corea del Sur que me llamó la atención. Ah, es una foto, perdón. Es justo. Es tremendo. La soma de 260 globos. Sí, la caca. Caquita. Muy bueno. Muy bueno. Me gusta realmente mucho que venimos de hablar de inteligencia artificial, la humanidad, base a Terminator, todo. Termina eso, cómo ataca a Corea del Norte la Corea del Sur con globo de caca. Toma. Caquita. Analógico total, se pasó al 100%. Chupa la Antrax. Sí, muy bien. No chupes a Antrax. No, no chupes a Antrax. Si tenés Antrax cerca, no lo chupes. ¿Cómo si tuvieran que ustedes estirar caca? ¿Atacar a alguien? Sí. Con un mote. Con globo de caca. ¿Un globo de caca? Globo de caca. Esto ya no se me deja más a mí. ¡Opa! Mirá la estrellita. Al cansa autor se le deja. Contá cómo hicieron eso, que está bueno eso, Marín. Perdón, señor Fede. Con la voz de Gerardo. Se van a usar la inteligencia artificial. Perdón, señor Fede. Estás con mucha ropa. Vení, sentate en la falda. Sentate en la... Otra vez no, señor Fede. Sentate en la falda y contale a la gente. Dale, sentate. Sentate más en el medio. Sentate más acá. Más cerca de arriba. Ahí, más cerca, más cerca. Te estás cayendo. Más cerca en el medio, sentate. Dale, dale, dale. Ahí está. A ver, lete. Esto lo hicimos con inteligencia artificial. Tomá. O sea, Luli junta todas las noticias y después se lo pasamos a la inteligencia artificial. Me intimida ella. No se lo conté. No se lo conté. Y después se lo pasamos a la inteligencia artificial que lo convierte en estrofas para que Mauro las cante. Se hace una canción. Ustedes ponen la data y ella, la inteligencia ella, ella. Sí. Toma la data y decimos ponen un prompt. Esto es en colaboración también y idea de Jerez, nuestro compañero. Jerez. Es un trabajo en equipo entre la inteligencia artificial. Ahora estoy hablando serio de UPAFE. Es buenísimo. Pero ponete más en el medio, Esto es inteligencia artificial. Perdón, esto es el departamento de IA. Exactamente, Desayuno Intermediate. Desayuno IA. Se llama. Muy bueno. Vos sigues haciendo el programa, yo me quedo. Tranqui, tranqui. Marini, brontero viejo, te dije. Un poeta un poeta más desocupado, ¿no? Sí. Nosotros pensábamos contratar un poeta para que le pasaran las noticias en estrofa. Y ya. Suerte que se murió Espineta para no ver el chat GTP. 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 Qué bárbaro. Gracias, querido. Muy linda. Tomala cómo se va. Tomala cómo se va, por favor. ¿no? La FAC ya los está shippeando. Tomala cómo se va. Buena escena de polémica en el bar. Qué bárbaro. Ahí está. Polaco, marchate dos cortadas. El shippeo se puede llamar Marinetti. Marinetti. Voy a pasar un chivo. Si Morini. Voy a pasar un chivo. No, más el que dijo. Hoy es el último día para sacar entradas con 2x1 para TSEBA, que es un festival que van a hacer música en vivo el viernes 7, el viernes que viene, en el JJ Circuito Cultural. 2x1 hasta hoy y después, bueno, entradas normal. Pero, ¿qué? ¿Estás Juanelo? Exacto. ¿Vos? ¿Vos Juanelo? Sí, sí, sí. ¿Vos Juanelo? Sí, Juanelo. Perdón. Lo caté para 3, Bebo Banda, ya hay Senza y DJ Juanelo. ¿Va Mauro Zeta? Sí, va Mauro porque hace, o sea, están medio... Yo le invito si quiere venir. Si quiere ver cómo toco. ¿Qué, qué, qué? Soy soldado de Tortu. Ah. Pero voy a ir igual. No. Por el aire no decís lo mismo. No, no se peleen. No se peleen. No fue a verlo a Tortu tampoco. Me encanta la cámara nueva de Tortu. La Tortu Cámez me parece... La Tortu Cámez. Es matadora. Es matadora. Y tengo otro chivo más, Che. Bueno, mamá. Estás muy sexy, Tortu Cámez. Mañana hay jornada del Club de Reparadores en el microcentro que yo les conté de este proyecto y estaban todos fascinados. Todos, perdón, Manu. Ay, qué re violenta lo que hice. Sí. Club de Reparadores, arroba Club de Reparadores. Es sábado 1 de junio en la Valle del 400 de 15 de 19. Muy bueno. Lleva tus apartos electrónicos, eléctricos, ropa y libros y entre todos ahí se arreglan, te enseñan a arreglarlo o lo arreglan. Sí. Les reparadores. Perdón, Manu. Sé que estoy medio... Primero que nos queda acerca de lo de Tortu. O sea, podemos ir ahí antes y después... En primer lugar. En segundo lugar, sigo un... sigo un indio. ¿Cómo? Ay, boludo. Manu, Manu. Original. Hasta se... No me hablaban, eh. Los pelotudos de la India. Manu, estas cosas... Si hay una injusticia en el mundo, a Manu le parte el corazón y vos lo sabés, boludo. Sigo a una persona de la India. Ah. No, no, decide Bombay. Que anula el problema. Sigo a una persona que nacía en Bombay. Nadie le dice Bombay. Por ahí nacía en otro lado. Madeli. No sé de dónde es, pero es indio. No, pero es que venís así vos con la panza llena. Se nota mucho que tenés la panza llena. ¿Cómo sabes qué es? Dice que recién uno decía esto chorlo de panza llena. La verdad que no estamos haciendo stream para gente que no está comiendo. Disculpen. Bueno, buscá por ahí un arroz y hidratalo. ¿Qué? ¿Estamos todos locos, boludo? No, Fede se quedó de cara, pobre. Había uno diciendo qué panza llena todo. ¿Pero por qué le respondés a boludo en el chat? Es que me encanta, boludo. Le tiene una rota cuca. Me encanta. Me encanta que busquen recetas para panza vacía en un stream. Después te, después te, viste, como después se ceban y entonces dicen ah, mirá, responde. Sí, sí, sí. Y entonces te van tirando y así se va construyendo una bola. A todos los haters duermen. Un indio que lo respara como cosa, la caga palo. No es mapuche, pelotudo, es indio. No sé qué hablar a Fede. Quiero saber cómo pronga se llamaba. ¿Qué hace? Repara todo al toque. Es todo. Todo lo caga palo. Es muy indio. Yo lo sigo a decir. A ver, a ver. Lo seguí. Sí, 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 es un niño. Muy indio. Son... Es muy indio. Es de la India. ¿Cómo sabes que es indio y no es pakistaní? O Sri Lanka. Pues son todos iguales, ¿no? Ahí está, mirá, es este, mirá. Ah, no, no, es tipo... No, es un monstruo, mirá algo. Ahí está. Es como ir a Paulín, pero de preparaciones. Dale, dale volumen, que cuando le das volumen, mirá. Mirá, lo se puede creer. No, no puede ser. Mirá, Mauro. Mirá, mirá el programa, Mauro. A ver. No, no puede ser. Espero que no le paguen por hora. Quiero que esté arreglando. Igual me fascina. La tapa de una olla a presión. Está arreglando, te lo juro. Ah, es un genio, boludo. La inteligencia artificial no te hace esto, papá. A ver, a ver, a ver. Para nada. Ahí tenés, chas, GPT, la concha. Chas, GPT. Agarra y termina de arreglar, lo tira por la mierda y lo hace mierda de vuelta. No hace un genio. Ahí tenés en tu cara, chas, GPT. Chas, GPT. Espero que no le paguen por hora. Este. No, no. Mirá lo que te hace. Yo necesito uno que me arregle la luz. Sí. No, en este cobra por reparación. Y en esta se demoró mucho. Hay algunas que las hace. Arregla hornallas, se arregla de todo. Pero además hace... Tac, tac, tac. Uy, yo necesito la olla a presión. Tiene mi tapa rota. Es un monstruo. Y además te lo hace... Te arregla dos, tres cosas por video. Espero que me arreglen la olla a presión. Dos, tres cosas por video, Tito. Vos necesitas que te arregle la olla. Yo estoy arreglando ollas. Vos, Fede, te das manía en casa. No, 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 a este nivel. Pero vos te das manía para... Sí, Fede, obvio que se da manía con una cosa. Sí, se da manía. Un sobre adaptado, sí. Tiene la aclaración que... Soy un sobre adaptado. Igual, y yo como el tiki-toki era como muy acelerada la imagen, ¿no? No, no, no. Es lo más lento. Es medio así, es medio así. Si tenés otro video más dinámico... ¿Te matás 10 estufas y te las haces en 10 minutos? Sí. Sí. En una escabe. Sí, según que tenga. Pero hay algunos que agarran... Es gracioso cuando agarra unas cosas de... Agarra el frente de una cocina. Agarra, viene, lo pruebe, le conecta un coso y explota. Lo apaga, viste, que se quema. Tiene pestañas ese amor. Ah, es un demente, mirá. A ver, ahí está. Hubo una camisa. Hubo una camisa. Mirá la velocidad con la que labura. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí le conecto el coso, a ver. Ah, eso es tan forward, loco. Ahí está. Moladora. Listo. No estaba pinchado, porque se me da miedo. Hoy los dedos. No, la RT le cobra una fortuna, eso es lo único que... Está aceleradísimo él. Pero, ¿cómo puede...? ¿Hará así todo el tiempo o será para el TikTok? Está muy malo. Mandanga, no, me parece. ¿Será así en la casa también? También puede ser. No, es hinduista, no creo que tome la cocaine. No dije. No, no, muy mandanga, dijo. Pero es lo mismo. Muy juguetón. ¿Cómo está el magiclí que tiene? Yo me cocino dos tortillas. En dos de cada tres... ¡Invitémoslo! ¡Invitémoslo, baratísimo! ¡Dáelo con una video! ¡Dáelo, Marini, tráelo! En dos de cada tres videos está a punto de morir siempre. Sí, sí, sí. Explota algo, una garrafa. Es Johnny Knoxville, pero sirve de algo lo que hace. Es tremendo, además. Es una emoción de muerte. Es tremendo que vos ves del otro lado del mostrador, a veces como el paneo se abre, y hay como un montón de gente acercándole ollas, electrodomésticos, secadores. Y él agarra uno, lo... ¡Fabuloso! ¡Qué talento! A pesar de que dijiste ahí, Indio nos encantó el contenido. La gente está... No, la cantidad de ollas a presión que usan. Pasa que la olla a presión es un bien que ahora, escuchen esto, compren nuestra presión. Si tienen ahí unas... La gente con la pata llena, querida. Escúchame, ahora que el gas está muy caro, la electricidad está muy caro, más que nunca, la olla a presión te cocina lo mismo en un cuarto de tiempo, menos, un sexto de tiempo. A mí me da un poco de miedo usarla todavía. No, tenés que saber cómo usarla. Tenés que enseñar, Elí. Sí, dale, yo te enseño. Voy a comprar una. Voy a tu casa y te enseño un papel. Golpea, golpea hasta embocarle. Me gusta esta teoría de que para arreglar algo, hay que golpearlo un poco. Como cuando uno te anda en la tele, le das tipo... O dejarlo, o dejarlo, o dejarlo tipo estacionado también en un rincón y después se arregló solo. Claro. Como castigo. Para que reflexione. Para que piense. Ahí queda así. Ahí está. Está bueno, o sea, te volvés con algo arreglado, mirás un show, salís en TikTok. Te lo miramos en TikTok. Le gustó. Me like. Se llama... YoTutufan.1 para que lo busquen. Mandale un mensaje. YoTutufan.1 Pero él se puso así. YoTutufan. Claro. ¿Hace cuánto? No sale el culiao. ¿Ya viene Zeta? Ya viene Zeta. Ya viene... Atención, Mariano. Antes, adelante. Planteé algo que nos contábamos. Cuando hablamos, porque me llegó aquí la... la comunicación que hubo interna cuando hablamos de que la comunicación va a ser transmitida por la televisión pública. Fue un pedido del gobierno. El gobierno se jactó de esto, lo publicó y demás, pero hubo un pedido particular de la AFA a los dueños de los derechos. Los dueños de los derechos y a partir de ahí es que se da. El gobierno lo presenta como un triunfo propio. Qué kirchneristas que son, ¿eh? Lo hizo la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Podés creer? ¿Vos podés creer? No, no lo puedo creer. ¿Vos podés creer? Y Quilmes juega el Domingo con Ferro, ¿no? Ya lo dijimos más o menos seis veces esta semana. Quilmes debuta a Glechel en la selección de Siria. ¡Ay, sí, boludo! ¿Nos podemos verlo? Sí, vamos a ver la selección de Siria de Cooper. El arquero de Quilmes debuta en la selección de Siria. Nos chupa un huevo, contáselo. Encima de Cooper. Contále que nos chupa un huevo. ¿Cómo me lo decís ahora a esta altura del programa? Había que lo teníamos que abrir con eso. Eso era lo... Al periodísticamente. Estrenaron a Cortina, a los comedores una hora perdiendo tiempo al pedo. Ay, sí, qué boludez lo de los comedores al lado de esto. A vos te hablan de Siria. A la panza les voy a abrir a ustedes, a hacer los cancheros con Quilmes. No, al revés. Hay que abrir con el arquero. Qué panza llena que tenés hablando de esto, boludo. Sí, vamos con un poco de cómo sigue este día viernes de hoy. Gracias al talento inigalable. No, 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 no. Hay unos que dicen ya basta de iglesia. ¡Basta, boludos! Para, Mauro, no arranques porque no me interesa. Mauro, mírame, no mires el monitor. Público femenino, ¿qué dicen Esteban? Salí de acá, Esteban. Salí de acá. Qué público femenino que... Hay gente que le... Esteban, tomátela. Para poder dejar a Siria lo mejor. ¿Y acá? Qué bien te queda el rojo, Fede. Es bueno, ¿eh? Bueno. Qué bien te queda el azul, qué bien te queda el verde, qué bien te queda el amarillo, qué bien te queda el negro, el gris. ¿Cómo se llama el arquero? Esteban Glechel. Glechel. Absolutamente toda, Esteban, ¿eh? ¿Es bueno? ¿Cómo? Toda. ¿Es bueno? La voz te gusta mucho. Toda. Le encanta. Sí, es bueno. ¿Gana campeonato? ¿Es un arquero que gana campeonato? Pero ahora no, pero ya no. ¿Pero podría ser decisivo? Va a pasar. Penaltis, ataja penaltis. Tiene todo para triunfar en Quilmes. Muy bien. Vamos con Mauro. Set. Ahí va. Mañana. Sube el precio de la nafta y el gasoil por el aumento del valor de los combustibles sin desvío ni control. Llenar el tanque va a ser más costoso y sin fin, afectando a todos por igual de norte a sur. En nuestro traje. Recórdalo bien, ¿sí? También. Aumenta el boleto del subte. No sé cuánto pasará a valer, aunque dicen 650 pesos. Viajar en la ciudad será un poco más caro, afectando a todos, de lunes a domingos, sin reparo. Presidente. Qué chiflado que está. Vuela hoy desde Los Ángeles sin tardar a El Salvador. Llegará para participar mañana por la tarde en la Asunción de Bukele. Y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, dará una conferencia donde anunciará cambios en las autoridades de la policía de la ciudad. Pero, mañana, a las 16 horas, y esto es para los futboleros, se dará la Champions League entre Dortmund y Real, sin más. Y el domingo a las 18. ¿Quién juega? ¿Por qué pusieron eso? ¿Eh? ¿Por qué pusieron eso? ¿No? ¿A nadie le interesa Quilme Ferro? Con ferro. Sí, no importa. Quilme será. Y el horóscopo. A ver. A ver. Disfrutarás de un día magnífico, sin igual, salud excelente, humor inmejorable, te hará brillar, una interesante cuota de buena onda te acompañará. Total. Aprovecha este día al máximo. Sin. Los reloj. Sin. Sin. Bueno. Emotivísimo, ¿eh? Impresionando, ¿eh? Qué placer. Está bien. Emotivísimo, qué placer. Ahora, fuera de contexto y en un tono mucho más serio, los restos de Nora Cortiñas van a ser velados hoy. Está loco. En la Casa de la Memoria y la vida de Castelar serán honrados. La titular de Marles de Pasa de Maya, en línea fundadora. Su legado en la memoria siempre perdurará como Aurora. Esto fuera de contexto, obviamente. Sí, sí, sí. Muy bien, Mauro. Capo. Muy bien, Mauro. La puta cabra, Mauro Setti. Qué pesado que estás con ese tema. Es así, es así. Un quebrote. Un quebrote, un quebrote, un quebrote. Y mañana todos a descontrolar en el morfí de Tortugue. Vas a romper toda la grifería. Para mí podemos traer una copa acá y hacer la prueba a ver si se rompe o no. Porque creo que estamos muy cerca. Juro que sí. Mañana la rompemos, eh, Rockola, todo. Para mí no venís, boludo. Sabés que sí voy a ir. Voy a cerrar el orto, voy a ir. Llevo a las cuatro de la tarde con dos daiquiri. Ya llego mamado, ya llego mamado. Tres daiquiri, tres cervezas, tres vino y tres navajas crimen. Una camisa hawaiana. ¿Qué feo va a caer con un daiquiri? Llevo tres navajas crimen. Un frío, además, con camisa hawaiana y dos daiquiri. Tres navajas crimen. Tres navajas, no, cualquier cosa. Me da el nombre de trago, ¿no? Séptimo regimiento. Podría tener un trago, la verdad que sí. Se lo merece. Sí, lo merece. Mañana te voy a hacer unos cócteles. Mañana es un temprano. Ay, Luli. Te voy a unos cócteles. ¿Qué querés que te voy a unos cócteles? Una, una, sí. Ya te está pidiendo que el lunes mostremos fotos y videos de Zeta Ebrio, específicamente. No porque va, se va, o sea, va a venir una hora, dos horas, para mí no viene. Pero lo podemos entonar. Se va a un cumple. Se vaya a punto. Lo dejamos bien puesto. Sí. Veremos, veremos. Si hay brundanga, Bishan. Estrela, boluda, tú. Si hay escopo, la mía, Bishan. Escopo, la mía. Terminó. No, me quiero quedar, no. Me quiero quedar, Fifi. Me quiero quedar. No rompa nada, no rompa nada el mobiliario porque lo tiene que usar. Escucho, lo tiene que usar. Escucho. ¿Qué haces? Nos reencontramos con desayuno intermitente lunes, 8 de la mañana. Lo dejamos con Guille y todo el equipo. Chau. Buena semana. Chau. Adiós. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!